Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Colegio Nacional. Iniciamos una sesión más del ciclo de las arquitecturas de las ciudades de México que hemos realizado durante este año, de febrero a noviembre estaremos hablando sobre diversas ciudades de México, sus arquitecturas, su evolución, cuál es el presente de estas ciudades. Ya hemos tratado el tema de Mérida, de Guadalajara, Tijuana, el puerto de Veracruz, Monterrey y ahora nos corresponde a la emblemática ciudad de Puebla, a Puebla de Los Ángeles precisamente y esta ciudad que tiene una gran tradición histórica y arquitectónica. Y me preparé algunos detalles mínimos. En un principio nos acompañan esta tarde la arquitecta Alejandra Rubio, más adelante daré sus antecedentes precisamente, y de Sergio Gallardo también y de Enrique Norten. Son arquitectos, dos de ellos de Puebla, que han desarrollado su práctica profesional en Puebla, y Enrique Norten como un arquitecto de gran prestigio que ha desarrollado también algunos proyectos emblemáticos en la ciudad de Puebla. Bueno, la ciudad está situada en un valle al pie del Popocatépetl, conocida por los mexicas como Cuetlacopan, un lugar donde las serpientes mudan su piel, es un poco el origen de Puebla, y tiene una ubicación estratégica en la ruta comercial y cultural entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México, que le permitió ser un puerto importante de el Atlántico por más de dos siglos, si era el lugar donde se pernoctaba generalmente entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. A ello tuvo esa enorme tradición. La oficialmente renombrada y heroica Puebla de Zaragoza se fundó por los españoles en 1531, en un valle rodeado por los volcanes Popocatépetl, Ixtlacíhuatl y La Malinche. Fueron de los dominios tlaxcaltecas y cholultecas, pues las recomendaciones reales de la metrópoli eran el no tomar posesión de territorios indígenas con la intención de poblarla exclusivamente por inmigrantes peninsulares. De ahí todo este pasado criollo que caracteriza y la traición criolla que caracteriza a Puebla y a su propia gastronomía. El trabajo para delinear las formas de las calles fue dirigido por el franciscano Toribio de Benavente, conocido por los indígenas como Motolinía. Se convirtió en la segunda ciudad en importancia de la Nueva España después de la Ciudad de México, de ahí su riqueza arquitectónica en la parte central. En 1558 recibió el título de noble y leal ciudad de Los Ángeles, por lo que también se le suele llamar como Puebla de Los Ángeles o Angelópolis recientemente. Muchos de sus edificios, erigidos en el siglo XVI y XVII, han sobrevivido en la traza reticular de estilo renacentista que la caracteriza, un canon del urbanismo novohispano y de estilo barroco y que poseen elementos arquitectónicos recurrentes como el petatillo, un acomodado particular de los ladrillos y el azulejo, que ustedes pueden ver mucho en el centro de Puebla, estas fachadas que tienen como un tejido de petate pero de ladrillo y de los azulejos tradicionales también de la talavera. Una de las obras maestras del barroco novohispano está resguardada en el Templo de Santo Domingo, la Capilla del Rosario. Es una joya arquitectónica que fue nombrada en algún momento como la Casa de Oro, la Caja de Oro, es un templo fantástico la Capilla del Rosario en Santo Domingo de Puebla, quizá una de las expresiones mayores del barroco. En 1646 se fundó la Biblioteca Palafoxiana, otra gran joya arquitectónica, con la donación de cinco mil volúmenes por parte del obispo Juan de Palafox y Mendoza, para la formación de los seminaristas, con la condición de que cualquier persona pudiese leer y tuviera acceso precisamente a esta magnífica biblioteca. Su acervo aumentó gracias a la incorporación de las bibliotecas de los colegios jesuitas aunada al Templo de la Compañía de Jesús, por eso también se le conoce como el Templo de la Compañía, es una joya arquitectónica que todos deberíamos de visitar sin duda. Después en el Cerro de Acuillán-Metebec se ubican los fuertes de Loreto y Guadalupe, sitios históricos que originalmente fueron capillas y que sirvieron como bases militares durante el sitio de Puebla con la intervención francesa por todos reconocida. La Biblioteca Palafoxiana es considerada como la primera biblioteca pública del continente americano. Puebla tiene dos edificios emblemáticos que se consideran como los primeros edificios de la cultura y pública, tanto la Biblioteca Palafoxiana como el teatro, que se dice que es el primer teatro de tal forma en América. La Catedral de Puebla tardó décadas en terminarse. El altar mayor de la catedral fue diseñado por Manuel Tolzá. Puebla, ante todo, tiene arte, una vasta gastronomía, es uno de los destinos con más iglesias y artesanías únicas, cuenta con innumerables joyas arquitectónicas entre iglesias, sedes universitarias, casonas, fuertes, teatros y mercados. En 87, la UNESCO incluyó al casco histórico de la ciudad de Puebla en la lista de ciudades patrimonio de la humanidad por su importancia cultural, histórica y arquitectónica. Es el lugar de la Talavera, un pequeño grupo de artesanos que venían de talleres de la Talavera de la Reina, de Sevilla y de Génova. Se establecieron en Puebla y comenzaron a producir la tradicional Talavera Poblana. También en los azulejos, primero dentro de los edificios, por ejemplo, en cocinas, en fuentes y altares y después principalmente en el siglo XVIII en las fachadas de casas originales. Todos hemos podido ver esas clásicas cocinas poblanas revestidas de Talavera, así como algunos baños. ¿Por qué Puebla es llamada ciudad de Los Ángeles? Cuenta la leyenda que una corte celestial fue la encargada de trazar sus calles y colocar la campana más grande y pesada de la catedral y que ésta está cobijada por los mismísimos, que fue cobijada y alzada por los mismísimos ángeles. Son casi 365 cúpulas barrocas delineando el horizonte que se extiende a los alrededores. Los sabores de su gastronomía, como el mole y los chiles en nogada, el azul intenso de su Talavera, sus casonas coloniales convertidas en museos y hoteles. Los museos son indispensables en la vida actual y cultural de Puebla. Un ejemplo es el Museo Amparo. Los acompaña justamente el arquitecto Enrique Norton, quien hizo una intervención muy afortunada en el Museo Amparo, en Puebla, muy cercano a la catedral. Afortunada intervención, que cuenta con una amplia colección de arte prehispánico, colonial y moderno. Nada como las dulcerías típicas de la calle 6 Oriente, de paso se puede visitar la Casa del Alfeñique, ubicada a unos pasos. Su fachada está ricamente decorada con argamasa que le parece un dulce de alfeñique. También está el pintoresco Barrio de los Sapos, que se convierte en casi un museo de antigüedades y objetos extraños al aire libre, fuera del Centro Histórico de Puebla, el Museo Internacional del Barroco y los Fuertes. Algunos lugares icónicos de Puebla son sin duda la catedral. Es una catedral que comenzó a edificarse en 1579 y concluida parcialmente en 1649. Varias décadas la ocuparon. Fue el obispo Juan de Palafox y Mendoza, este personaje al cual ya nos hemos referido con la Biblioteca Palafoxiana. Reúne los estilos herreriano, barroco y neoclásico, así como sus torres son las más altas del país. 70 metros de altura alcanzan las torres de la Catedral Poblana. Otra joya, como ya hemos mencionado, la Biblioteca Palafoxiana. Se ubica en el piso superior del antiguo Colegio de San Juan, fundada desde 1646. La Capilla de la Virgen del Rosario, a la cual nos hemos referido también. En su exterior, el Templo de Santo Domingo es muy austero. Sin embargo, su interior aloja una joya del siglo XVII, la Capilla del Rosario, también conocida como la octava maravilla del mundo y la Casa de Oro, debidamente a que se encuentra completamente revestida de estuco dorado y lámina de oro. Los Fuertes es otro destino de Puebla. En el Cerro de Guadalupe, donde se ubica el Centro Cívico Cultural 5 de Mayo, aquí está el Museo Interactivo Imagina, un planetario y el centro expositor y de convenciones. Este espacio alberga los dos Fuertes, donde se derrotó al ejército francés durante la emblemática batalla del 5 de mayo de 1862. El Fuerte de Guadalupe rememora el hecho en su Museo de Sitio y el Fuerte de Loreto en el Museo de la No Intervención, donde se exhiben las cartas de Benito Juárez, que escribió al general Ignacio Zaragoza, y frente al están el Lago de la Concordia y un mirador. Otro destino y lugar obligado para la visita de Puebla es el Museo Regional La Casa del Alfeñique. Es una casa de finales del 18, de estilo barroco, y se alojan más de mil 500 piezas que relatan la historia de Puebla desde su fundación a la época de la conquista, hasta la batalla del 5 de mayo e incluso resguarda un traje de la famosa China Poblana, que venía en este trayecto precisamente desde la Nau de China, desde Acapulco a Veracruz. El Parian es el mercado de artesanías en sus puestos. Colocados alrededor de una estatua de San Francisco de Asís, se encuentran piezas de talavera, textiles, objetos de madera y palma. Otro punto en ese casco fantástico es el barrio antiguo. Ahí se levanta el templo conventual de San Francisco. Su convento, fundado en el siglo XVI, es el más antiguo de Puebla. Y se camina por el callejón de la 10 Norte, se llega al Paseo de San Francisco, donde se ubica también un hotel de una reciente intervención de Ricardo Legorreta y de Serrano Monjarrás, que es el Hotel La Purificadora. Por los jardines de la parte trasera se llega a la Galería de Arte Moderno y Contemporáneo de Ángeles, Espinosa e Iglesias y el Hotel Casa Reina. Famoso por su mole también. Gastronomía y arquitectura están ligadísimas en Puebla, son indisociables. El teatro principal, al cual ya me referí en el barrio del artista, es el teatro que se dice fue el primer teatro en América. El gallejón de los sapos, un andador donde se colocan puestos y galerías que se venden antigüedades y artesanías. Es como un museo, es como los clásicos, digamos, mercado de pulgas. Las colecciones de arte son famosísimas en la ciudad. En los museos, entre ellos la Casa del Museo del Deán, un edificio de 1563, considerada la casa más antigua de la ciudad. El Museo Amparo, al cual ya nos hemos referido y Enrique Norten hablará más del más adelante. El Museo José Luis Bello y González. El Museo Universitario Casa de los Muñecos. El Museo Internacional de Barroco, de Toyo Ito. El Ecoparque Metropolitano, con 16 hectáreas de vegetación en distintas regiones de Puebla. Bueno, Puebla, como ven, desde su punto histórico y tradicional dentro de la cultura, sobre todo colonial y criolla, tiene un papel importantísimo en la arquitectura de México, pero estos antecedentes y esta evolución que ha tenido durante las últimas décadas no es suficiente para analizar qué está pasando actualmente en la ciudad de Puebla. Cómo es su arquitectura, qué transformaciones se está teniendo, qué elementos positivos y sin duda de re-arquitectura, de nuevas arquitecturas con este patrimonio tan rico, pero también de fenómenos de crecimiento de las cuales ninguna ciudad de México está exenta. Entonces, para iniciar este conversatorio, vamos a iniciar hoy con Sergio Gallardo, quien va a tener la primera intervención de esta mesa. Sergio Gallardo es arquitecto por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene un máster en desarrollo urbano y territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y una maestría en diseño arquitectónico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido colaborador de TEN Arquitectos con el taller de Enrique Norten. En 2004 fundó SG Arquitectos, realiza proyectos de arquitectura y urbanismo, recibió el primer lugar en la categoría de remodelación del edificio en la Quinta Bienal de Arquitectura de Puebla por la remodelación del edificio Vacas. En 2008 fue considerado por la revista Obras como uno de los diez promesas de la arquitectura. Su obra ha sido publicada por la revista Obras, así como el libro Arquitectos e Ingenieros Poblanos del Siglo XX. Es profesor de proyectos en la Universidad Iberoamericana y desde el 2008 del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Puebla, en donde también fue coordinador del diplomado en gestión y desarrollo de proyectos inmobiliarios. Del 2008 al 2010 colabora con las revistas Obras, Nexos, Arquine y desde 2014 en Portavoz, La Cultura de Boca a Boca, donde ha escrito distintos artículos relacionados con la arquitectura y el urbanismo. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Enlace, miembro fundador de la Vía Recreativa Metropolitana y del primer festival de cine y arquitectura en México, Cinequetón. Fue miembro del Consejo Ciudadano de Desarrollo Urbano de Puebla, jefe del Departamento de Gestión Urbana del municipio de Puebla y en el 2017 le fue otorgada la beca CONACYT para acusar el doctorado en estudios urbanos y su tesis doctoral está en proceso. Tiene la palabra Sergio Gallardo. Muchas gracias. Adelante, Sergio. Bueno, muchas gracias Felipe, muchas gracias por la invitación, más que nada por haberme aceptado mi postulación a participar en este ciclo. Es un gusto y también es un placer estar en este recinto compartiendo mesa con estas grandes personalidades, con mi colega y amiga Alejandra y por supuesto con todos ustedes. Voy a tratar de darles un panorama muy general de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido en Puebla en cuanto a la arquitectura. Tiene un orden más o menos cronológico, el cual lo voy a ir explicando poco a poco y bueno, espero que no se aburran. Esta es la Catedral de Puebla que ya el arquitecto Felipe nos dio una introducción y un panorama bastante interesante. El origen, como ya lo mencionó también Felipe, Puebla fue fundada bajo unos esquemas muy claros por su estratégica localización entre lo que fue el puerto de Veracruz y la gran Tenochtitlán. En medio de ellos está el Valle de Puebla, también sirvió como un punto de descanso para los comerciantes que tenían que llegar a la Ciudad de México y necesitaban un espacio precisamente para descansar. Es ahí donde se funda la ciudad, una ciudad 100% para españoles, un asentamiento directamente bajo todas las leyes y normas urbanísticas de la Nueva España. Lo que estamos viendo aquí es un mapa, un plano histórico de la ciudad. El norte está hacia abajo, del lado izquierdo tenemos los barrios indígenas, los barrios fundacionales. Lo que está marcado con esta línea punteada roja es lo que fue el río San Francisco que dividía la ciudad de oriente a poniente y se ve muy clara la traza, la traza ortogonal española, del lado izquierdo lo que es la traza original, la traza indígena. En el círculo rojo está la catedral y el zócalo y con estas dos líneas amarillas es la ciudad que ahora está partida o está organizada a partir de estos cuatro cuadrantes, de estas dos avenidas, las cuales van organizando a partir de estos dos ejes toda la ciudad y su nomenclatura es muy singular, es a partir de números. Nos orientamos por estos números sobre la Tres Poniente, arriba de la 31, muy cerca de la 25, etcétera. No es algo muy particular, es algo muy fácil, pero para el visitante por primera vez es un poquito complicado. Puebla tiene una característica que es su centro histórico, catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, en donde no sólo tenemos esta arquitectura barroca en sus iglesias, también en sus edificios, como ya lo mencionó el arquitecto Felipe, en el primer cuadro tenemos aproximadamente 300 manzanas que tienen todo o todos los estilos arquitectónicos, no sólo el barroco, sino el colonial y una serie de edificios que hacen que Puebla sea considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. La primera modernidad se da hacia el siglo XX, donde aparecen los primeros ejemplos del movimiento moderno, donde aparecen ya edificios muy, muy racionales, empieza a llegar a México el funcionalismo, el movimiento moderno, como ya lo expliqué, que empiezan a hacer contraste con los edificios del centro histórico. Estos ejemplos estamos viendo cómo se van insertando estas piezas dentro del mismo centro histórico, que si bien resaltan un poco por su escala, empiezan a hacer también un contraste entre lo moderno y lo que se estaba o lo que se había hecho anteriormente. Estos edificios son de la primera etapa del siglo XX, más o menos llegando a los 60, 1962, si no me equivoco, aparece una calle, una avenida que es muy singular, es muy parecida a lo que ustedes tienen aquí como la avenida Reforma, con su debida escala. Une lo que fue el primer cuadro, el primer límite de la ciudad que llegaba hasta lo que conocemos como el Paseo Bravo y el Cerro de San Juan. El Cerro de San Juan se urbaniza, se lotifica y se convierte en la Colonia La Paz. Para conectar estos dos puntos, el Paseo Bravo, que es donde terminaba el primer límite de la ciudad, el centro histórico, y la nueva urbanización, que es la Colonia La Paz, se necesita una avenida. Se diseña esta avenida bastante amplia, con un camellón, palmeras, etcétera. Y sobre esta avenida aparece este edificio con una arquitectura muy contundente, una arquitectura que está considerada, o un edificio que está considerado como el primer edificio moderno, tiene tres frentes. Me podría pasar todo mi tiempo explicando este edificio que para mí es el más bello de la ciudad de Puebla. Hace contraste con lo nuevo de la ciudad, es del arquitecto Mario Bautista. Estas fotos son ya mucho más recientes, de Luis Gordova. Y bueno, son dos prismas rectangulares que aparecen flotando sobre un basamento comercial, que en unas partes son dos niveles y en otra de sus calles son tres niveles por precisamente la pendiente que tiene la avenida. Llegamos más o menos a los noventas y se empieza a producir una nueva modernidad, una arquitectura que ya está encabezada por una nueva generación. Si bien empieza a ser una producción arquitectónica nueva, no deja de ser relativamente tradicional dentro de los esquemas convencionales. Si bien aparecen algunos elementos nuevos, como el cemento pulido, algunas vigas de acero, no surgía un lenguaje, digamos, más fresco y más nuevo. Estas son algunas de las propuestas, son casas del sorteo de la Universidad de las Américas. Si bien, repito, es de la década de los noventas, aparece una arquitectura que es relativamente nueva, pero también muy apegada a ciertos estilos mediterráneos, diría yo, un poco conservadores. Dentro de esa misma línea, dentro de esa misma generación, empieza a haber algunos nuevos lenguajes, muchos más frescos, diría yo, con materiales aparentes, empiezan a descubrirse los materiales o se empiezan a dejar los materiales vistos tal como son. El tepetate, el concreto, el acero sobre todo, empieza a tener una influencia en la nueva arquitectura. Nuevas formas también aparecen. Repito, algunos elementos muy, 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 si bien tradicionales, con un uso mucho más contemporáneo. Y también aparecen las nuevas formas. Empieza a romperse un poquito tanta ortogonalidad y empiezan a aparecer muros curvos, pero sobre todo la materialidad es cuando empieza a aparecer en esta década de los noventas, el concreto armado sobre todo. Y en algunos casos, en algunos espacios más corporativos, la estructura empieza a aparecer ya como parte incorporada dentro de la arquitectura. Aquí yo llamo lo que es el punto de quiebre o lo que es un antes y un después de la arquitectura en Puebla. Y justo sucede principios de los noventas, mediados de los noventas, con un arquitecto muy joven en esa época, obviamente. Pero empieza a aparecer esto, que contrasta mucho con lo que veníamos viendo, una arquitectura mucho más arriesgada, una arquitectura que cuando yo la vi publicada, la primera vez me llamó mucho la atención por lo singular que estaba resuelta, por lo simple que estaba, pero cómo los elementos estructurales empiezan a aparecer ya de una manera muy, muy, muy puntual, completamente no sólo como elemento estructural, sino también que formaban parte de la estética del mismo edificio. Repito, una arquitectura que empieza a contrastar mucho con lo que habíamos visto. Este arquitecto formaba parte de esta misma generación, a pesar de ser más joven. Muros de lámina oxidada, muros curvos, se empiezan a dejar algunas instalaciones a la vista, ya no se ocultan, y esto es lo que veíamos. Recordemos, recordemos que estamos hablando de los noventas, láminas oxidadas, láminas curvas, láminas de acero, cables de acero, vigas de acero. El acero empieza a incorporarse dentro de la arquitectura, pero no nada más como elemento estructural, sino también como un elemento, digamos, ornamental. Toda esta obra, esta casa también es muy singular, aparece el muro de concreto muy alto, por un lado está curvo, por el otro lado está recto, el muro de tabique en la parte de arriba. Es una obra muy singular al que yo he llamado, digamos, el punto de quiebre. La madera también empieza a ser utilizada, no sólo como un elemento de la construcción, sino también ornamental. Y repito, todos estos ejemplos que estamos viendo forman parte de la trayectoria de un arquitecto que murió muy joven, murió en el 2004 a los 38 años de edad, discípulo también del arquitecto Enrique, pero que para mí fue clave, es lo que pasa antes y lo que viene después de él. Esto es parte de su obra. Algunos ejemplos de algunas casas que tiene o que hizo en la ciudad de Puebla, lo que estamos viendo, por ejemplo, es la cochera que la inclina y pone un jardín, un centro comercial dedicado para la decoración, una arquitectura muy, 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 muy simple, pero muy singular. Este edificio es el edificio, se llamó el edificio de lenguas de la Universidad de las Américas, si no me equivoco ahorita es la Escuela de Medicina. Fue ganada en un concurso, ya no la vio terminada, falleció justo, ya habían ganado el concurso, pero justamente falleció en el proceso del proyecto ejecutivo. Esta es una de sus… bueno, más bien esta es su última obra de gran escala. Si podemos ver aquí este uso de los materiales aparentes, la madera, el tabique, el concreto, ya aparece también ahora el uso de las plataformas que se van integrando a todo el paisaje y a todo el recorrido que tiene este hermoso campus que es el de la Universidad de las Américas. Después viene una nueva generación que, si bien de alguna manera Gerardo Balcázar, que es la obra que acabamos de ver, no sólo pasamos muchos por su oficina, sino que también él dando clases, pues obviamente tuvo muchísimos seguidores. Y yo creo que a partir de ese momento empieza a haber en Puebla una arquitectura más fresca, más propositiva, también más arriesgada. Este trabajo es de dejar arquitectos de Rodrigo Jaspeado, este es un centro deportivo muy cerca, bueno, dentro del Panteón de la Piedad en Puebla. Un edificio en Los Fuertes que fue ganado en uno de los primeros concursos Arquine. Esta es una obra también de una casa de Eduardo Dirac, que también forma parte de esta nueva generación. Si bien lo que estamos viendo es una reproducción o cómo se van utilizando estos materiales una vez más, el concreto y sobre todo el uso de los materiales aparentes. Es un edificio grande relativamente, se llama Terrazas Tadeo, es un edificio de vivienda resuelto precisamente a partir de estas terrazas. Cada departamento tiene una terraza y tiene unas vistas impresionantes dentro de la ciudad. Algunos ejemplos que estamos viendo de esta arquitectura nueva que se está dando en la ciudad, algunos ejemplos de los materiales, cómo se vuelven a utilizar las cajas, este lenguaje muy básico solucionando problemas arquitectónicos con cajas. Este edificio también es relativamente nuevo, es un centro de convenciones, una casa también donde vemos un muro curvo, perdón, un muro recto, pero con tabique. A partir del 2005 empieza a haber algunas intervenciones interesantes en el centro histórico. Esta remodelación que ya la mencionó el arquitecto Felipe, el edificio Vacas, el edificio de La Limpia, de Cheque Aguilar, que es un edificio que está dentro del centro histórico, que antes fue una bodega de vidrios, después fue un estacionamiento y ahora se convierte en un edificio de vivienda, que aparte tiene unas vistas hacia la catedral impresionante. Departamentos solucionados en doble altura, un edificio que se llama Los Pacheco, que también son casas coloniales o casas antiguas dentro del centro histórico, pero ya con un carácter mucho más contemporáneo y con unos elementos también mucho más modernos. Hay una nueva generación que viene abajo de lo que acabamos de ver, que empieza también a producir una arquitectura obviamente nueva, donde volvemos a ver el uso de los materiales aparentes, ya como una arquitectura muy masiva, pequeña en algunos casos, pero también empiezan a aparecer unas nuevas formas, sobre todo en las cubiertas. El tabique empieza a aparecer o más bien empieza a ser utilizado por una generación, no sólo en Puebla, sino me parece que también a nivel nacional el uso del tabique. ¿Cómo queda expuesto y cómo se va manejando, cómo se va construyendo cada muro con diferente tratamiento en sus hiladas, en su junteo, en su acabado, etcétera? Esto que estamos viendo es una casa en, si no me equivoco, en Treciutlán, de Proyecto Cafeína, de Leonardo Neve, una arquitectura también insertada en un contexto y en un clima muy particular, pero también vemos de esta misma oficina algunas piezas, unas torrecitas que empiezan a aparecer en algunos municipios muy cercanos a Puebla. Esto está en San Pedro, Cholula. La vivienda colectiva, los edificios de departamento empiezan a tener mucho más producción, no sólo en la periferia, sino también muy cerca, digamos, en el primer ensanche de la ciudad, pero sobre todo en estos municipios cercanos, que son San Pedro, Cholula y San Andrés, Cholula. Y como el uso del material aparente se vuelve a utilizar ahora un bloc de concreto que podemos ver en muchas de las construcciones de nuestra ciudad, pero que simplemente ahora se trabaja de tal manera que quede expuesto, que quede visto y tenemos estos resultados bastante interesantes. Entonces, ya es una nueva generación, cómo se va incorporando y cómo se vuelve a utilizar nuevas formas, pero el uso del material, el uso del material, el tratamiento aparente en las arquitecturas de la ciudad empiezan a seguirse utilizando. Metales, en algunos casos. Tenemos una arquitectura también mucho más fresca de Mariana Pedrero, un edificio muy pequeño también en San Pedro, Cholula, un edificio de departamentos donde vemos no sólo el material expuesto, sino ahora también las instalaciones quedan completamente a la vista. Y un diseño interior que también me parece que está siendo un tema bastante interesante en la ciudad, el diseño interior, al tener poco espacio muchas veces en las ciudades, se vuelve también el diseño interior un campo para trabajar. Y las nuevas formas, cómo aparecen estos nuevos volúmenes, la escalera cómo queda expuesta, y estos los accesos y una vez más la utilización de los materiales. Aquí entro a un tema un poquito polémico, pero sin embargo, pues ahí está para la reflexión, que tiene que ver con la obra pública. La obra pública o la arquitectura siempre ha estado ligada al poder, al poder económico, político, religioso, etcétera. Y obviamente que la obra pública también, la obra pública como un mecanismo, como una estrategia de posicionamiento político o muchas veces también de aspiración política. Entonces, cómo es utilizada esa arquitectura o esta infraestructura pública para posicionarse y para tratar de estar en un segmento político con una aspiración política muy clara. Lo que estamos viendo es una infraestructura pública, son edificios públicos en diferentes puntos de la ciudad o en algunas ciudades muy cercanas de la ciudad, asignadas a una sola oficina, que fue la que desarrolló todo este trabajo, los auditorios, remodelaciones, el estadio Cuauhtémoc, el estadio de béisbol de los hermanos Zerdán, etcétera, etcétera, etcétera. Es el auditorio de la reforma que estábamos platicando hace un momento. Luego viene la ciudad del futuro, ¿no? No sé, y lo pongo así con esta interrogación, porque no sé si esta sea la ciudad del futuro, o más bien creo que esta no debería de ser la ciudad del futuro. Está dentro de la ciudad de Puebla, ya en la periferia lo que es llamado el Proyecto Angelópolis y que es muy parecido a lo que ustedes tienen aquí en Santa Fe. Un modelo de ciudad diseñada para el automóvil, donde el peatón es muy poco considerado, las banquetas son muy angostas, y aparecen edificios corporativos, edificios de las grandes empresas, el edificio o la torre vertical que empieza a formar parte ya como un nuevo paisaje y al mismo tiempo contrastando con la horizontalidad de otras partes de la ciudad. Y una producción de la vivienda en fraccionamientos cerrados que creo que el fraccionamiento cerrado está destruyendo la ciudad, sobre todo en las periferias. Este enorme fraccionamiento es sólo una parte del fraccionamiento Lomas de Angelópolis, que son… La verdad es que ya perdí la cuenta de cuántas hectáreas, cuántas hectáreas son, pero son pequeños clústeres o fraccionamientos dentro de un gran fraccionamiento. Cada uno tiene una barda, cada uno tiene una caseta de vigilancia. Hay un video donde te van llevando por primer acceso controlado, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta que llegas a un sexto acceso controlado simplemente para mostrarte el desarrollo inmobiliario. Y esta es la ciudad del futuro. Esta es la ciudad… O pregunto más bien si esta es la ciudad del futuro, una ciudad muy poco accesible para la mayoría, más bien una ciudad destinada para un grupo económico, un grupo económicamente pudiente. Las torres, algunas torres que pudieran estar en cualquier lado, como la que vemos del lado derecho, del lado izquierdo estamos viendo una torre en Shanghái y del otro lado estamos viendo una torre en Puebla. Entonces, es como la arquitectura en ciertas zonas de la ciudad empieza a copiarse o empieza a tener una referencia de otro lugar y que pierde completamente el contexto de lo que veníamos viendo, no solo en el centro, sino con estos ejemplos que mencionaba de la primera modernidad, etcétera. Y bueno, este también es un tema polémico, es el Museo Internacional del Barroco y algo que yo he cuestionado mucho es ¿por qué hacer un museo barroco en una ciudad barroca? Y sobre todo, ¿por qué ubicarlo en la periferia? ¿Por qué ubicarlo donde es poco accesible en transporte público? Es poco accesible para llegar caminando. Es un proyecto que se le fue asignado a un premio Pritzker, a Toyo Ito, y nos vino a dejar esta arquitectura. Yo admiro mucho a ese Toyo Ito, si ustedes tienen oportunidad de verlo. Hay una producción, hay un trabajo de los ochentas bastante interesante, pero aquí la verdad no sé qué le pasó, no sé en qué se inspiró o cómo un premio Pritzker puede tener, si bien una solución aparentemente interesante, como lo estamos viendo aquí en esta fachada, para algunos, para mí no, de repente aparece otro edificio en la fachada oriente. Tres fachadas resueltas relativamente, bajo un mismo esquema, bajo un mismo concepto, si quieren así llamarlo, pero de repente una fachada queda hacia el estacionamiento cuando el 80 por ciento de los visitantes llega en auto. Entonces, el visitante llega en auto y lo primero que ve es esta fachada, es esta fachada, la de arriba, la fachada plana, que es como la fachada de servicio. Aparte, lo que estamos viendo es el estacionamiento, abajo hay otro estacionamiento subterráneo. Y por otro lado, la fachada de abajo. Entonces, si te dan un terreno donde no tienes colindancias y solucionas muy bien tres fachadas, ¿por qué de repente te olvidas de una? Porque es la fachada de servicio, tiene que estar resuelta así. Si eres un premio Pritzker, el premio Pritzker es el equivalente al premio Nobel, como que deja un sabor de boca bastante desagradable. Esta imagen también muestra esa fachada y la parte de atrás, la periferia, lo que estábamos mencionando, estas torres que empiezan a aparecer en esta nueva periferia. Y termino ya muy rápidamente con esta imagen que me topé en el periférico ecológico de Puebla, es como el desarrollo inmobiliario se ha convertido en una actividad económica muy importante. Creo que el desarrollo inmobiliario está produciendo la nueva ciudad en la periferia y a veces con alguna estrategia de ventas un poquito perversa. No es guapo, pero vive en Lomas. Entonces, pues lo dejamos así, se los dejo ahí para la reflexión y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a Sergio Gallardo. Ha sido muy grata y un panorama muy amplio de la arquitectura poblana desde los orígenes que nos ha mostrado ese plan original de Puebla que todos podemos reconocer con esa traza tan rígida y tan clara del lamero, todo el oriente, el norte, las calles y la propia nomenclatura, el once oriente, el tres poniente, el dos norte, en fin, esta forma tan clara de poder haber estructurado la ciudad y con la presencia del río, pero toda la evolución o involución que han tenido. Lo que eso se trata es, lo que aquí tratamos es analizar las arquitecturas de las ciudades de México, cómo se están comportando las ciudades hoy en día, vemos ciertos paralelismos de especulación inmobiliaria, de extensiones sobre la mancha urbana y de una serie de arquitecturas más de carácter comercial y un poco reflexivas que no únicamente se presentan en Puebla, lo vimos también en Mérida, que se presentaron casos muy semejantes y no es algo ajeno a lo que está pasando en nuestras ciudades. Y el espíritu de este ciclo precisamente es valorar muchas de las tradiciones arquitectónicas que tiene nuestro país de obras sin duda significativas que siguen aportando a la cultura arquitectónica de nuestro país, a la cultura del espacio público, en fin, pero sin duda una parte que no está exenta de la especulación y de una arquitectura muy banal y comercial, que nos escapa también parte de lo que construimos. Es muy importante subrayar de que no todo lo que vemos ni todo lo construido es arquitectura. Mucho de lo construido no es arquitectura, habrá que aclarar, son construcciones de diferente índole. Bueno, muchas gracias a Sergio Gallardo por tu intervención. Le mandamos la palabra ahora a Alejandra Rubio Acle. Alejandra es arquitecta por la Universidad de las Américas en Puebla. Cuenta con estudios de urbanismo en la George Mason University y un máster en dirección de desarrollo local por la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid también. Su experiencia incluye trabajos en el sector público, privado y en asociaciones no gubernamentales. Ha trabajado fuera del país con el arquitecto Carvalo Neto en Brasil en 99 y 2000 trabajó en la firma de Ten Arquitectos. Ha desarrollado proyectos en colaboraciones con Isaac Broit, José Moyao y Federico Bautista O'Farril. Formó parte del Ayuntamiento de Puebla como secretaria de Movilidad del 2018 al 2020. Fue codirectora de la Asociación Civil Acción RUUR 2009-2018. Es miembro de la Red Mexicana de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, donde se realizaron proyectos de investigación y activación para el espacio público. Paralelo a ello, también era codirectora de su firma de arquitectura RC 6.7 Gay Lussac, ahora nos dice por qué, desarrollando proyectos de escalas diversas como el Centro Expositor y de Convenciones de Puebla. Participó en la dirección de proyectos del Paseo y Parque Lineal del Río Atoyac sobre la Ribera del Río y cuenta con un programa integral de dotación de áreas verdes y espacio público para la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Recientemente obtuvo el premio de la mejor obra arquitectónica en la categoría de servicios en la Cuarta Bienal de Arquitectura de Puebla por el Centro de Convenciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la BOAB, junto con Benjamín Campos Gómez y Federico Bautista Alonso y Luis Guillermo Villegas Hernández. Actualmente es profesora del TEC de Monterrey en la ciudad de Puebla. Tiene la palabra Alejandra Rubio Acle. Bienvenida, Alejandra. Muchísimas gracias. ¿Sí está prendida, verdad? Sí. Muchas gracias, de verdad es un honor, estoy feliz de estar aquí. No puedo decir nada de compartir este espacio y este momento con estos arquitectos, así que empezamos todo bien. Muchas gracias. Al contrario. Pues yo voy a contar un poco de la historia que me ha tocado de Puebla, un poco de activista, un poco a lo mejor de grillo, de Pepe Grillo, de testigo, en fin, ahí va. Pues esta es la ciudad de Puebla y la ciudad de Puebla es conocida por tantas cosas, menos por sus ríos y resulta que Puebla tiene unos ríos maravillosos y tiene unos caudales espectaculares y eso te da un paisaje de los que muy pocos somos testigos y de los que muy pocos reconocemos. Alguna vez en un tipo de activismo preguntábamos a los niños que si ellos sabían de dónde venía el río Atoyac, nos decían, claro, de nuestros baños. Fue una realidad tan brusca en ese momento que es cierto, ¿no? Es así como en Puebla vemos a un espacio tan rico que tenemos que lo ignoramos. Entonces, este es Puebla, este es nuestro río y nuestro río nos tocan casi 28 kilómetros que nadie reconoce. Puebla fue fundada por un río, como bien lo han mencionado Felipe y Sergio, ahí está el río San Francisco, que actualmente lo único que nos queda es a partir de Puente Negro y no es bonito, no es un lugar turístico. Ahí está lo que nos toca, son los 28 kilómetros del río y nosotros comenzamos a ver el río Atoyac por esta otra vertiente que se llama el río Rabanillo, es mucho más pequeño y así es como comenzamos a ver a nuestro río y es porque la oficina de nosotros queda muy cerca y empezamos a dar vuelta al río y empezamos a decir bueno, ¿de dónde viene este río y por qué está tan contaminado? Y resulta que el inicio es fenomenal y cuando nosotros empezamos a descubrir este río se nos hacía tan ilógico encontrar un muro que dijera prohibido pescar, ¿qué? Ese río que de repente tiene todos los colores del mundo ya que llega a la ciudad como en algún momento decía prohibido pescar y entonces así es como comenzamos a conocer nuestro río y con estas caras es con las que nos encontramos nuestro río y queríamos mostrarlo porque eso es hablar de ciudad al final. Entonces, gracias al río comenzamos a hacer un análisis o empezamos a ser muy conscientes en el despacho de lo que implicaba y de lo que queríamos tener por ciudad. Entonces, empezamos a analizar todo este tema de ciudad compacta, ciudad difusa y lo que implicaba porque nuestra oficina no queda exactamente en la ciudad de Puebla, queda en una de estos municipios aledaños que no crecen por la ciudad de Puebla pero bueno, están por la ciudad, o sea, siguen en contacto con la ciudad de Puebla. Entonces, el cómo era un… no puedes atener a la ciudad, el crecimiento de la ciudad a un solo centro, sino te tienes que generar diversos centros precisamente para que la ciudad que ya está creciendo en los lugares aledaños comiencen a tener o definan una identidad, ¿no? Porque nosotros en la zona en donde estamos localizados y les preguntas a las personas de dónde son, son ajenos al municipio al que pertenecen. Entonces, es necesario que la ciudad tenga identidad. Y gracias a este proyecto piloto que empezamos a generar, independiente del proyecto piloto nos empezamos a cuestionar que si la ciudad realmente era un proceso de calidad de vida, si realmente nos estaba dando la calidad de vida que queríamos. Si el espacio público que tenemos era el espacio que realmente necesitamos, si era el apropiado y si las áreas verdes, por supuesto, son las suficientes que tenemos en la ciudad, si la conectividad es adecuada y si el entorno urbano realmente está respondiendo. Entonces, empezábamos a cuestionar también la parte de urbano y rural, porque generalmente en la ciudad dicen que el urbano, uy, vives en la ciudad, pero realmente en lo rural te acercas con el entorno, entonces lo rural te permite también tener toda esta grandeza y esta cercanía. Y entonces eso es lo que nos permitió este proyecto, el cuestionar y el tener una visión y trabajar por ella, tener ríos que nos permitieran jugar en ellos y tener vías en las que pudiéramos caminar y que hablar de una calle no necesita tener que involucrar un vehículo motorizado. Y entonces el cómo podríamos generar espacios en donde realmente motivaran a que la gente entre nosotros conviviéramos, porque eso es de donde se genera la identidad y cómo los usos de suelo también pudiéramos mezclarlos y que tuviéramos que tener espacios en donde pudieran ser multiusos, que le pudieran responder a la ciudad de la manera en que cada quien lo considere pertinente. Y por supuesto, en un espacio urbano rural siempre está el proceso comercial y en donde la gente tiene la necesidad de vender todo lo que produce. Y empezamos a generar este tipo de movimientos en donde ocupábamos nuestros espacios públicos y literalmente repartíamos flyers para decir vamos a vivir nuestro espacio público, trae una almohada y te vamos a contar un cuento. Y nosotros pensamos que íbamos a ser los únicos que estábamos ahí, pero llegaron varios niños y cuéntanos el cuento y todos traían su almohada y la verdad es que fue un proceso muy rico y no, si pretendíamos activar a la ciudadanía creo que nos activamos nosotros y no sabíamos que esto nos estaba preparando para la defensa de nuestro río. Entonces empezaron empezó un gobierno a cambiar esto por esto. Por supuesto que todos nos levantamos y comenzamos a decir por favor no lo hagas lo único que estás haciendo es generar problema pero claro ¿cómo vas a luchar lo urbano versus lo rural? Entonces en ese momento mucha de la gente también te decía no, o sea es lo que necesitamos es lo moderno es el concreto esto sí es una obra porque queremos tener algo que se inunda y que se contamina etcétera y nos dimos a la tarea de defender cada uno de los árboles que quedaban y que quedaron en ese momento y que por fortuna no pudieron tirar uno más porque mentimos por supuesto que nos peleamos metimos amparos metimos todo pero es parte de la ciudad porque la ciudad también se defiende y eso lo hemos aprendido con el paso del tiempo y bueno después terminamos en un proceso de pues de generar planes para poder mantener nuestros ríos limpios y entonces llegamos a estos espacios que también seguimos analizando todos los espacios que hay alrededor del río y encontramos espacios en donde no te esperas encontrar un río encontramos espacios en donde te tienes que asomar tras las rejas y entonces encuentras el río encuentras espacios donde dices ok aquí hay árboles y por supuesto que hay un río encontramos las antiguas industrias que crecieron gracias a que ahí estaba el río y hay otras en donde plano dices de verdad a 100 metros aquí hay un río entonces esto es lo que es la ciudad y hay otras en donde las casas realmente aprovechan esos espacios y hacen sus jardines y el río es su jardín y así es como encontramos la antigua hidroeléctrica una de las antiguas hidroeléctricas esta es la Carmela no lo podemos ver también aquí pero aquí por ejemplo esta es una foto de 1985 ahí está el río esto ya va en 2000 por los 2000 ahí está nuestro periférico que tiene un absurdo apellido que se llama periférico ecológico no sabemos de dónde viene el ecológico y es realmente una cicatriz que crece a lo largo de la ciudad porque si bien comunica a la ciudad la divide la divide porque tiene en tantos kilómetros que rodea la ciudad si la cruzas si la puedes cruzar 20 veces a nivel peatonal es mucho esta es de 2011 más o menos y por supuesto ya tenemos la zona que mencionaba Sergio a la izquierda del río es más o menos un kilómetro en ese punto esa franja es un kilómetro y del otro lado surge una realidad diferente si bien del lado izquierdo del río tenemos esta ciudad amurallada del lado derecho tenemos una ciudad masiva tenemos una ciudad en donde el territorio es completamente privado ya no hay espacio de crecimiento está completamente saturado los terrenos son muy pequeños y ya está todo vendido entonces es la zona es la zona sur de la ciudad las condiciones pues son 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 muy castigadas y tienes de frente cruzando el río tienes todo lo puesto y tienes todos los servicios y no son parte del no son parte del municipio de Puebla pongo la terminal ruta porque esos proyectos o la terminal ruta es bueno la terminal del transporte público BRT que tiene Puebla y ahí hay un hay un proyecto para un biciestacionamiento que ha podido suceder varias administraciones públicas y todos los proyectos que puedan trascender varias administraciones públicas yo considero que enriquecen porque por lo menos es el mantener una visión común que no siempre se mantiene y que no si se pudiera mantenerse bueno pues otra cosa otra cosa sería entonces bueno nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la antigua hidroeléctrica se nos hizo un espacio riquísimo pasando varias administraciones este interés crece y empiezas a contarlo casi como oye ya viste este espacio ¿qué podemos hacer? no pues yo te voy a llevar este espacio está padrísimo entonces lo empiezan en la administración pasada lo terminan en esta y pues bueno es una ganancia para el espacio público está muy cercano a la terminal ruta donde existe la otra propuesta de proyecto que es un biciestacionamiento masivo y es parte de un concurso que se hizo hace dos administraciones con la agencia francesa de desarrollo y pues bueno todavía no todavía no está en construcción y seguramente lo comenzará a construir esta administración y se terminará en la siguiente bueno ahí está nuestro querido periférico y creo que en esta en la en la en la parte norte está el paseo del río ahí está la zona donde también está el museo de de tolloíto el barroco y pues bueno la intervención del paseo del río comienza con el módulo interactivo del río atoyac y precisamente comienza porque hay en ese en ese momento había muchísimo interés por la parte de la ciudadanía activa de la ciudadanía que quería mostrar y limpiar nuestro río y uno de los uno de los principales precursores activistas se llamaba dale la cara al río de hecho ellos navegaron el río precisamente como como una parte de protesta y de necesidad y así empieza así empieza la intervención sigue con el con el paseo del río y esta esta intervención en donde pudimos nosotros ser parte si bien la parte izquierda del río es donde está el museo que ahora ahora también está el metropolitano el parque metropolitano del lado derecho es una zona habitacional impresionante y realmente comenzó con el interés de generar esta parte de intervención del lado del lado de donde estaba la mayor la mayor densidad sin embargo por parte de movimientos políticos de la gente etcétera no se pudo comenzar del lado derecho y como los políticos tienen mucha prisa por terminar los proyectos se tuvo que comenzar del lado izquierdo entonces bueno así así ganamos un parque así ganamos también darle la cara al río y no solamente a nosotros nos encanta poner todos estos esquemas porque no es es la oportunidad que tenemos para conocer más a fondo la ciudad y si bien teníamos que generar un paseo del río pues también teníamos que demostrar más bien teníamos que entender que era cuáles eran las probabilidades las posibilidades que tenía además de ser un espacio público y entonces bueno teníamos la parte de la densidad mayor del lado derecho también tenemos un conflicto interesante porque no solamente es el municipio de Puebla sino también es el municipio de San Andrés y en ese entonces también había mucho mucha lucha por los límites territoriales y pues bueno analizamos de P a P a todo lo que se pudo analizar y empezamos y también a generar esos diagramas que nos permitieran entender o que nos permitieran demostrar lo que ganas teniendo un parque y teniendo un espacio público este es un análisis de los tiempos por ejemplo y en ese entonces todavía no había lo que tenemos ahora con todas estas normas de bicis y de espacios y todo entonces nos pusimos a analizar pues cuánto espacio necesitas para tener el ancho de una bici y cuánto tenemos para dos y para tres entonces bueno hasta analizamos la carga que podía tener de ciclistas en el parque y bueno pues estas son unas fotos de lo que logramos y si bien al principio no se dio una participación ciudadana directa en el proceso sí lo logramos después pudimos también ser parte de de todo este grupo para el parque metropolitano en donde una de las acciones muy interesantes que se hizo por parte de la de la secretaría de ordenamiento territorial fue que no se llevaba nada no se no se tiraba nada sino todo se trataba entonces bueno ahí nos se encontraron este pequeño laguito que se que se estaba formando igual color radioactivo pensamos que no iba a haber nada vivo pero había sorprendente si si había tortugas vivas no con cinco ojos sino con solo dos muy interesante también y pues bueno ganamos un parque no también ganamos un parque mucha de las de la de la ciudadanía activa se se formó y bueno nosotros nos gusta no esa es una de las vistas precisamente de las terrazas que forma el el barroco y pues bueno es un espacio público no y las ciudades necesitamos espacio público esa es una vista de las bonitas del barroco no del otro lado y bueno pongo esta otra en donde tenemos la parte de Puebla y curiosamente bueno no no curiosamente pero estos son los municipios aledaños que han tenido mayor crecimiento de población en estos últimos diez años y si bien el que más ha tenido crecimiento de población que es sobre un 60 70 por ciento el parque vehicular ha incrementado un 150 por ciento entonces creo que ha generado un poquito de cambio de vida en la en la en el intercambio metropolitano tuvimos la la fortuna también de participar en en la primera calle calle completa todavía no teníamos el esquema de los manuales que tenemos actualmente de hecho se estaban generando en tiempo paralelo y pues bueno estos son como los diagramas también como para poder un poco identificar más gráficamente y con más argumentos sobre la posibilidad que había en el espacio público y la las dificultades que había si se fijan en la parte de abajo por ejemplo es la cantidad de árboles que había casi nada y pues bueno también analizar los diagramas y también nos encontramos con que era una parte escolar muy importante entonces por supuesto tenía una importancia para nosotros el poder desarrollar este tipo de calles metropolitanas curiosamente nos las pidieron el municipio de Puebla la parte del municipio de Puebla no se hizo y se hizo la parte que le correspondía a San Pedro Cholula y bueno son es entender lo que necesitamos de un nuevo espacio público y definitivamente esto no es lo único que necesitamos de un espacio público y también comenzamos a entender la parte de la riqueza que tenemos en nuestras calles y las calles es el primer espacio público que tenemos como ciudadano y es el primer contacto que debemos de tener la importancia no debe erradicar solamente en la existencia de ciclovías o no sino también en que podamos vivir las calles entonces también formamos parte como Sergio de la de la conformación de la primera vía recreativa metropolitana y bueno si bien no ocupa toda la parte de la zona metropolitana confluyen por lo menos cuatro municipios y ganas esto y para nosotros eso es mucha ganancia y después de varios años de trabajándola directamente y solamente los ciudadanos además fuimos muy estrictos porque no permitíamos que llegara ninguna compañía a promocionar nada y no podías dejar basura y no podía nada pero te tengo un patrocinio de Coca-Cola no gracias entonces bueno fue un gran esfuerzo y ahora es un programa del gobierno estatal y si estamos hablando de la gran riqueza que tenemos de espacio público cuando tuvimos cuando estuvimos de lado oficial administrativo también nos encontramos con el tema de en todas las intersecciones problemáticas en donde muere gente entonces la necesidad de poder intervenir en estos espacios también es impresionante y quisimos poner por ejemplo una línea de base en donde no solamente una intervención de calle se mida por flujos sino también por decibeles también por contaminación un poco para promover los árboles como parte de una infraestructura verde que debe de existir entonces si se fijan bueno pues esta es una calle como muchas en todas las ciudades solo que cruzarla no la puedes cruzar en un solo tiempo un solo tiempo es un semáforo entonces tan tan con tanta gente imagínense 50 personas fácil en esos 20 centímetros de camellón en una hora pico en donde vienen trailers y todos los camiones que se ven allá al fondo pues bueno te los vas a topar entonces comenzamos a hacer esa lucha la lucha por el espacio público y por el peatón porque el peatón pues somos todos y empezamos a proponer este tipo de infraestructura que si bien no es la infraestructura que necesita la gente no es la infraestructura que merece una ciudad pero es la infraestructura que en ese tiempo que en ese momento pues la política te lo permite porque nadie quiere invertir en la calle que realmente merece una ciudad y esos son solamente los accidentes que ha tenido la ciudad en 2021 no todos son muertes pero son accidentes y de hecho dejamos de llamar los accidentes y se llaman incidentes porque un accidente no se previene y el diseño de las calles por supuesto que se previene entonces son incidentes viales y bueno la ciudad de Puebla ha tenido ciertas ganancias en esta parte en donde ya podemos por lo menos entender y cuantificar el espacio público no es suficiente pero por lo menos lo cuantificamos y también ya podemos identificar los árboles eso también es otra ganancia pero lo que deberíamos de entender es que vivimos en unas zonas en donde debes de entenderlas como un sistema y que las fronteras quedan muy independientes a cualquier ciudad y que en el momento en que podamos entenderlas como sistema podemos entender la riqueza y responder y darle a la ciudad lo que realmente necesita y que todos merecemos gracias muchas gracias Alejandra Rubio nos ha dado un panorama mucho más holístico más sistémico como concluye en esta última lámina sobre la complejidad de las ciudades las ciudades no es cuando hablamos de las arquitecturas de las ciudades no podrían existir sin todas sus infraestructuras y sin sus veneros sin los ríos sin las calles sin su infraestructura todos los límites físicos que de origen tienen las ciudades y las otras las que como humanidad y como civilización les hemos hecho no todas las trazas urbanas y la complejidad a la cual se enfrenta cualquier ciudad no basta hablar de un edificio aislado sino todo un elemento sistémico la importancia del espacio público la importancia de los recursos naturales lo que afecta a nuestras ciudades la contaminación de muchos arroyos de los ríos este desconocimiento general que existe sobre los ríos en la ciudad de Puebla cuántos cuántas ciudades en México cuentan con ríos o arroyos o vertederos que están realmente borrados en Uruapan pasa lo mismo está el río Cupatizio y un río que cruza la ciudad casi es invisible no se ve y en Puebla sucede algo semejante también hubo creo que algunos proyectos de rescate del río San Francisco frente a San Francisco que es todo un borde y fue muy polémico en alguna época al rescatar parte del río donde está justamente el templo de San Francisco y el teatro principal del cual se hablaba en una parte más emblemática por la tradición también de las chalupas y demás en esa zona y que se quedan borrados como hemos ido borrando estas huellas estas cicatrices esta permanencia persistencia de la naturaleza y no entenderla entonces esta coexistencia de recuperar estos elementos naturales estas trazas originales romper estas barreras que se han convertido también muchas muchas vías y la problemática que se enfrenta el peatón el ciudadano común que tiene que enfrentarse a cruzar estos bordos con muchos accidentes lo de los accidentes viales a los cuales o incidentes que tú mencionas y como han ido apareciendo también con muchas dificultades las ciclovías y mejoramientos peatonales que no son los óptimos como bien mencionas pero que es lo que no es lo deseable pero es lo posible en estos momentos entonces nos has dado un panorama mucho más amplio de esta complejidad muchas gracias Alejandra realmente por tu intervención Alejandra Rubio ahora le corresponde a Enrique Norten justamente participar en este conversatorio Enrique Norten es el fundador y director de TEN Arquitectos Taller Enrique Norten Arquitectos en la Ciudad de México Nueva York y en Miami él nació en la Ciudad de México se graduó en la carrera de arquitectura en la Universidad Iberoamericana en 78 y en 80 obtuvo la maestría en arquitectura por la Universidad de Cornell en Estados Unidos en 86 fundó TEN Arquitectos iniciando su compromiso con la creación y la investigación de la arquitectura el urbanismo y el diseño ha sido internacionalmente reconocido por su amplia trayectoria en el 2018 recibió la medalla de Bellas Artes de la Secretaría de Cultura y el reconocimiento de Mexicano Distinguido del Instituto de los Mexicanos en el exterior de la Presidencia de la República Anteriormente ha recibido el Richard Neutra Award y de un profesional de excelencia es una distinción sin duda enorme por el California State Polytechnic University y el premio trayectorias por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México el Legacy Award en la arquitectura en la categoría de diseño por la Smithsonian Latino Center y el premio Leonardo da Vinci World Award por el World Cultural Council entre otros reconocimientos ha sido miembro del Consejo Directivo de la Fundación Holcim para la Construcción y el Consejo de la American Society of Council of the Americas entre otros fue profesor de la Universidad de Pensilvania en la Miller Chair desde ocupando la Miller Chair desde 98 y en México fue profesor de la Universidad Iberoamericana además de ser sede visitante de la Yale School of Architecture en Harvard y también en la Harvard Design School de las universidades de Michigan de UCLA Cornell CIARC Rice Columbia Pratt Parsons entre muchas otras tiene la palabra Enrique Norton adelante Enrique muchas gracias 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 Felipe primero bueno les agradezco a todos ustedes que nos acompañen muy especialmente a ti Felipe por este esfuerzo por este esta serie de pláticas que evidentemente son fundamentales para entender cada una de nuestras ciudades principales y nuestro país ¿no? al fin del día te felicito me parece un esfuerzo estupendo ¿verdad? y gracias por incluirme y también felicito a mis compañeros a mis colegas que me precedieron fue yo evidentemente he aprendido mucho primero esta semblanza histórica digamos que ha hecho brevemente Sergio que nos lleva casi desde la fundación de Puebla y nos ilustra con las cuestiones que están sucediendo en este momento en Puebla que me parece muy interesante y bueno sin duda la energía que nos transmitió Alejandra en esta condición de ser importante activista urbana y también es una manera de hacer arquitectura la arquitectura también se hace de esa forma y vale la pena decir que sin duda y regreso a hablar de Puebla yo no soy poblano evidentemente entonces les agradezco que me acepten y me inviten a ser parte de esta comunidad el día de hoy he tenido he tenido la suerte de trabajar en Puebla en distintas ocasiones y de esto un poco se tratará la pequeña presentación que voy a hacer esta noche me llamó mucho la atención y creo que tiene mucha razón Alejandra en hablar de la importancia de los ríos o del agua en la ciudad de Puebla porque además de que bueno no hay ciudad en que el agua no sea un elemento fundamental todas las ciudades prácticamente se han fundado y se han construido alrededor de importantes cuerpos de agua pero Puebla especialmente le debe a sus ríos y a su agua gran parte de su riqueza urbana y de su riqueza arquitectónica o sea Puebla además de ser este lugar de paso de descanso o de comercio como lo dijo Sergio y como todos sabemos Puebla gran parte de la riqueza que construyó Puebla tiene que ver con esta industria textil del siglo pasado que se estableció ahí precisamente por la cantidad de agua que existía en Puebla y precisamente por los ríos que habían en Puebla entonces bien vale la pena no solamente rescatarlo sino de alguna manera poder celebrar esa enorme riqueza que no se ha perdido del todo pero que sí se ha perdido y siento mucho también en el oír en las voces de ambos pues este dolor esta amargura que siempre todos sentimos por nuestras propias ciudades yo como no soy poblano yo lo veo mucho más positivo verdad y yo tengo que confesar que para mí Puebla es una ciudad bellísima con una enorme potencialidad y una enorme capacidad yo siempre que presento mis proyectos que tuve la oportunidad de contribuir a la ciudad de Puebla siempre digo que Puebla es uno de nuestros secretos más preciados y mejor guardados en el país fuera de México verdad muy poca gente conoce Puebla Puebla no acaba de llegar a ser el destino internacional que debería de ser una ciudad impresionantemente bien conservada con una riqueza arquitectónica y urbana fabulosa porque no solamente como bien nos hicieron ya ver y también te agradezco a ti Felipe la apología que has hecho por la arquitectura de Puebla pero no es nada más la belleza de sus objetos arquitectónicos sino es este equilibrio extraordinario entre la masa y el vacío que tiene Puebla hay pocas ciudades digamos en el país que tienen este equilibrio y que hace ser Puebla una ciudad una ciudad tan rica evidentemente un gran ejemplo de lo que fueron las ciudades coloniales que se derivan y se habló mucho ya de estos dameros este damero que tiene que ver con una ordenanza de España que eran las ordenanzas de Indias y que de alguna manera obligaban a la fundación tenemos que entender que no eran urbanistas no era nadie que fundaba esas ciudades eran los propios sacerdotes los religiosos los conquistadores que llegaban y de alguna manera tenían que crear nuevas ciudades entonces venían con unos planos que de alguna manera acomodaban como mejor podían independientemente de sus de sus topografías de sus orografías y que eso nos ha dado ciudades extraordinarias en el caso de Puebla una ciudad fundada en un terreno prácticamente plano que contrasta por ejemplo con otras ciudades mineras como Zacatecas o como Guanajuato que fueron fundadas con los mismos planos finalmente y que nos dieron resultados muy diferentes además vale la pena decirlo que Puebla no solamente es la ciudad sino está enclavada en un ambiente natural impresionante no es bellísimo todo lo que hay alrededor de Puebla evidentemente estar en las faldas de esos extraordinarios de esa extraordinaria sierra con la presencia todo el tiempo de esos dos grandes volcanes maravillosos y que especialmente desde Puebla son unas vistas extraordinarias entonces yo los felicito a mí si me parece Puebla una gran ciudad una ciudad bellísima como todas las ciudades pues si no todas somos perfectos verdad tendrán sus cositas y que bueno que haya gente como ustedes que sigan luchando no nada más por preservar ese gran patrimonio natural y arquitectónico pero también por seguir creando una ciudad que yo pienso que debe ser cada día más bella bueno y habiendo dicho esto perdón si me estoy extendiendo a mí me corresponde presentarles bueno en pocas palabras tres proyectos en los que yo he participado entre otros en la ciudad de Puebla y voy a entrar directamente a cada uno de ellos tuve la suerte hace ya más de 10 años de haber sido invitado a un concurso en un concurso nacional donde participamos algunos colegas para recrear o digamos reinventar una institución que ya existía en la ciudad que ya existía en Puebla que se llamaba el Museo Amparo bueno aquí algunas fotos perdono que tienen que ver todavía con tratando de ubicar en el centro de Puebla este museo aquí una foto de los volcanes que es verdaderamente impresionante algunas fotos antiguas de las texturas y la arquitectura propia de Puebla me voy a saltar esto un poco porque creo que ya le ha tocado a mis colegas y a mis compañeros de alguna manera hablar de esto y para nosotros un poco este era digamos el tema en que se basaría la propuesta que nosotros haríamos para este museo ¿no? de alguna manera estábamos trabajando como ya se dijo en el centro propio de una ciudad colonial además una ciudad protegida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad patrimonio cultural de la humanidad también el patrimonio natural de la humanidad pero en este caso patrimonio cultural de la humanidad pero al mismo tiempo pues a nosotros lo que nos nos interesaba es cómo poder llevar una una condición contemporánea una condición de modernidad por llamarlo de alguna manera y de algún y poderlo hacer sumarse a la enorme tradición arquitectónica y urbana que ya existe ¿no? en esta zona en esta zona de Puebla aquí una ubicación de lo que es el predio el predio que a nosotros nos tocaba intervenir primero estaba totalmente construido ¿no? eso para decir a dos cuadras de la catedral parte del damero al que ya nos hemos referido o sea totalmente confinado para hacer un poquito de historia el 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 Museo Amparo bueno es una institución privada fundada por uno por un importantísimo empresario y filántropo en la ciudad de Puebla que fue don Manuel Espinosa Iglesias y que dejó esta fundación para para que de alguna manera pudiera conservarse y preservarse y donó todo esto a la a la propia ciudad de Puebla cuando nosotros llegamos ya se habían consolidado por llamar de alguna manera seis o siete edificios coloniales es un poco difícil saber si eran seis o siete el mayor de ellos había sido un antiguo un antiguo hospital que había sido fundado en el siglo XVI fines del XVI principios del XVII al que se fueron anexando varias casas alrededor de de este de este hospital durante los últimos digamos cincuenta sesenta setenta años del siglo pasado mientras vivió don Manuel Espinosa Iglesias él hacía treinta años es treinta años antes de que nosotros llegáramos se había donado estos edificios se habían donado estas colecciones y habían ya sido intervenidas por un importante arquitecto mexicano del cual no me quiero acordar no es cierto no por un muy importante de cuyo nombre de cuyo nombre no es cierto es broma que lo he intervenido y y bueno habían pasado treinta años había servido durante treinta años y era ya habían pasado tres generaciones de de la misma fundación y la nueva generación evidentemente tenía una nueva visión para el museo para el museo Amparo y fue cuando convocaron con este este concurso donde nos invitaban a reconsiderar la articulación por llamar de alguna manera de todos estos edificios y la reorganización a través de la arquitectura de la propia institución esta es la fachada una de las son prácticamente tres fachadas que tienen hacia la ciudad de Puebla esta me gusta mucho mostrar esta esta imagen y aquí si me permiten una anécdota que hay muchas cuando nosotros llegamos nosotros quisimos hubiéramos querido poder participar con una arquitectura moderna y tener una mayor presencia en la parte pública del museo pero evidentemente era es un edificio que estaba que está catalogado y por lo mismo nosotros no teníamos la opción de poder sustituir ninguna de sus partes sin embargo cuando empezamos a trabajar nosotros aprendimos dentro de esta investigación que una parte de esta fachada en esta fachada se ven tres de los edificios digamos el edificio del medio el que está después del letrero y antes del edificio que no tiene este tejido de petatillo al que tú te habías referido antes es un edificio moderno entonces nosotros regresamos con nuestra institución en la institución de antropología de historia y decimos miren este es un edificio moderno que no debería de estar catalogado está erróneamente catalogado por el INA ¿por qué no nos permiten sustituir y ahí poder hacer una fachada más contemporánea? porque de esta manera nosotros y yo siempre lo he pensado podríamos de alguna manera también participar con la arquitectura que a nosotros nos correspondía y poderle darle una mayor continuidad histórica a la obra que íbamos a hacer pero nos dijeron mira la verdad la verdad es que nadie sabíamos que este edificio no era no era colonial y la verdad es que ya se catalogó y la verdad es que todos los poblanos creen que es colonial y entonces sería un problema gigante que lo tiráramos entonces ni modo fue una de las concesiones que tuvimos que hacer para poder hacer esta obra otra de las condiciones a la cual se refería Felipe ahora en la comida es que cuando cuando uno camina por la ciudad de Pueblo por el espacio de Pueblo uno no se da cuenta de la magnitud de la obra que implicaba este este trabajo y eso es una de las ordenanzas también del propio INA que es una ordenanza correcta que dice prácticamente que mientras una obra contemporánea no altere el aspecto del casco antiguo que era el casco no este casco protegido por la UNESCO entonces se podría hacer entonces nosotros podíamos hacer esta obra siempre y cuanto no se viera desde afuera y eso fue otro de los de los temas que para nosotros fue fundamental y seguimos y así fue como estuvimos trabajando vale la pena ya para acabar con las anécdotas ahorita les muestro el proyecto yo iba con cierta frecuencia a Puebla porque era el proyecto y hubo que hacer infinidad de presentaciones a las autoridades a la sociedad civil etcétera etcétera y seguimos yendo durante la obra y entre los muchos amigos que además todo el mundo nos recibía esplendidamente bien una gran hospitalidad de los poblanos grandes comidas moles deliciosos siempre me preguntaban la obra ya estaba prácticamente terminada pero me seguían preguntando ¿y cuándo empiezan? ¿y cuándo empiezan? porque afortunadamente tuvimos la suerte de planear junto con él junto con el INA eso es la verdad una obra en que prácticamente no se no se molestó de ninguna manera la vida la vida del centro de la ciudad y se pudo hacer de manera muy calladita con mucho cuidado y trabajamos muy de la mano con el INA esa es la verdad yo creo que fue el acierto que desde un principio nos acercamos a ellos y los hicimos socios o nos hicimos socios en el proyecto y trabajamos muy de la mano con expertos en restauración que nos permitió poder llevar este este proyecto un poco uso esto porque el reto del proyecto era un reto muy grande y era como decía antes era básicamente tener un terreno que estaba totalmente construido en el que ya no cabía nada era como una bodega llena de cosas tremendamente llena de cosas y totalmente desordenado y a nosotros lo que nos pedían es ayudarnos a ordenar todas estas cosas de alguna forma o todos esos artefactos o todas estas colecciones o toda esa historia que tenía la institución y a través de la arquitectura también poder crear nuevos órdenes nuevas órdenes que permitieran entender y tener otro tipo de lecturas de las propias colecciones estos son algunos de los croquis que hicimos durante nuestra primera visita que fueron muy importantes y que era tratar de entender si ya no podíamos construir ni para afuera ni para adentro ni para arriba ni para abajo pues entonces ¿qué nos quedaba? y entonces ¿qué nos quedaba? y el INA no nos dejaba tocar nada entonces decidimos en ese momento que lo único que podíamos nosotros tocar era primero el centro había un centro que ya había sido totalmente alterado en la anterior intervención y entonces decidimos demoler eso y eso nos daba una especie de nuevo territorio y la posibilidad de reconsiderar sin cambiar el espíritu de los propios vacíos que tenía el museo y alrededor de esta serie de vacíos nosotros hicimos una nueva propuesta y aquí se ve como pudimos insertar por llamarlo de alguna manera un nuevo edificio un edificio que está insertado totalmente dentro del antiguo edificio y yo me refiero a este proyecto como un edificio hecho de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro es como si tuviera yo este suéter y esta es la fachada pero le doy la vuelta y entonces las fachadas o la imagen va para adentro y no para afuera y todo se vuelve como inside out por llamarlo de alguna manera y ese era un poco el tema era un proyecto sumamente complejo en el que además de reordenar y de crear nuevos espacios y nuevas oportunidades para mostrar un lenguaje artístico diferente y que requiere de una nueva especialidad y de una nueva luminosidad una nueva una cierta serie de condiciones también requería de volver a de poder proponer nuevas oportunidades de espacios de apoyo de servicios que el museo no tenía uno de los grandes retos era por ejemplo en este caso era el espacio que estaba iluminado en verde que era que había que introducir nuevas bodegas el edificio no tenía bodegas y lo poco que tenía estaban inundadas entonces había que construir nuevas bodegas debajo de una construcción colonial y de y del nuevo edificio que íbamos a construir entonces era una obra bastante compleja que llevó mucho tiempo además con un programa sumamente complejo y que había que nos obligaba verdad a reinventar y reordenar todo el proyecto algunos de los primeros croquis donde tratamos de entender cuáles eran aquellos vacíos aquellas oportunidades que nos daban los propios los propios espacios esa es una fotografía del espacio principal digamos donde el vestíbulo pero es más que el vestíbulo nosotros lo lo llamamos como un espacio público como una plaza un atrio es una parte totalmente pública aquí no se paga boleto aquí puede venir cualquier persona es una especie de atrio que en algún momento fue un patio pero que nos permitía también reordenar la posibilidad de todas las exposiciones anteriormente era una especie de laberinto este museo y lo que nos permitía este espacio al poderlo limpiar vaciar este es un espacio de una altura bastante bajo nosotros demolimos todo creamos estas fachadas digamos de afuera hacia adentro y pudimos reordenar las circulaciones y la capacidad de orientarse dentro del museo y poder dirigir a los visitantes a los distintos lugares donde cada uno de ellos quisiera ir también tuvimos la oportunidad verdad de trabajar con los espacios digamos los espacios históricos donde simplemente fue un trabajo digamos un trabajo de cuidado de restauración evidentemente era lo difícil aquí uno de los grandes retos también era que debíamos traer este llevar estos edificios a las condiciones contemporáneas de la museística actual que tiene que ver con controles de humedad controles de temperaturas controles de seguridad y que es muy difícil hacer eso en un edificio colonial pero de alguna manera pudimos trabajar con el INA otro era entender y reordenar y trabajar con los museógrafos a través de sus distintas colecciones este museo tiene tres importantes colecciones una es una colección espléndida de arte colonial de arte prehispánico perdón seguramente la más importante después evidentemente de nuestra gran colección del Instituto de Antropología pero una colección mucho muy importante y muy bien cuidada y muy bien curada una colección de arte colonial que son muebles objetos y arte pictórico una muy importante colección de arte moderno principalmente escultura y pintura y ahora la nueva generación que dirige la fundación ha iniciado una colección de arte contemporáneo y es lo que llevaba un poco a replantear el museo y también que se está volviendo en uno de los grandes de las mejores colecciones de arte contemporáneo vale la pena decir que el Museo Amparo pues se ha convertido en un destino por lo menos para los amantes de la cultura y de las artes un destino nacional o sea yo veo cuando he tenido la suerte de visitarlo y regresar sus inauguraciones son más concurridas y hay mayor interés que muchísimos de los museos aquí en la Ciudad de México o en otras importantes ciudades habíamos visto algunas imágenes de la colección de arte prehispánico el arte colonial y se fueron entonces de alguna manera articulando y acomodando y diferenciando cada una de las distintas salas de acuerdo con cada una de las oportunidades de las nuevas colecciones las colecciones de arte contemporáneo y cómo se fueron de alguna manera ligando la posibilidad de utilizar espacios que fueron creados para otro fin totalmente yo como y no me dejarán mentir mis colegas todos todos los arquitectos hablamos de esto la única manera de poder hacer sobrevivir a los edificios coloniales es reinventando sus usos porque no hay forma o sea ya no van a haber conventos o ya no van a haber otro tipo de condiciones ni eclesiásticas ni institucionales coloniales ni nada pero tenemos grandes edificios entonces lo importante es cómo poder reinventar esos edificios y también tuvimos la oportunidad de poder agregar nuevas galerías con nuevas condiciones que pudieron de alguna manera integrarse a las galerías que ya existían en este caso es por ejemplo la bodega la bodega que fue fundamental y tienen una bodega espléndida donde han podido recatalogar y reordenar gran parte de sus colecciones y fue un gran reto evidentemente poder integrar este tipo de espacios una nueva biblioteca un nuevo auditorio no es un auditorio pequeño pero seguramente algunos de ustedes por no los poblanos han estado me parece un auditorio muy pequeñito muy íntimo donde dan conferencias y esto fue principalmente este fue un croquis que yo hice cuando cuando fui por primera vez a visitar el sitio antes de empezar a trabajar en el en el en el proyecto y cuando subimos a la azotea y vimos en la azotea esta planicia de verdad rodeada de esta maravilla ¿no? de colección de cúpulas de torres los volcanes al fondo decíamos bueno pues lo más valioso de la colección que tienen es lo que yo le decía a mis clientes es la ciudad de Puebla entonces era cómo integrar a esta experiencia la propia ciudad de Puebla o sea muy importante es todas sus colecciones pero la ciudad de Puebla hay que integrarla y hay que ser la parte íntima de la experiencia de todos los que visitamos y de esa manera empezamos a trabajar con esta oportunidad que nos llegó a dar la a dar la posibilidad de crear un nuevo digamos un nuevo ambiente en la parte alta en la azotea que es donde sí podíamos construir esta es la parte remitida a lo que nos referíamos y esta es simplemente una extrusión ¿verdad? de lo que veíamos antes como el vestíbulo es exactamente el mismo edificio en un edificio que es el vestíbulo donde adentro tiene fachadas hacia adentro perdón la redundancia pero en el momento que se asoma puede de alguna manera manifestarse en sus condiciones en sus condiciones digamos más contemporáneas y tiene condiciones muy interesantes es un edificio que además se mueve el techo se puede abrir y cerrar no todo el techo sino tiene aletas que se abren y se cierren y permiten también adaptarse a distintas condiciones y esto nos permitió crear digamos un nuevo paisaje en la azotea que se ha vuelto también un nuevo digamos un nuevo oportunidad de espacio público que creo que es bastante usado en la propia ciudad hay distintos tipos de eventos y pues que está en el puro centro aquí se ven las torres de la catedral y las torres de algunas otras iglesias que de alguna manera comparten y conviven ¿verdad? con la nueva arquitectura del museo el segundo el segundo proyecto que me voy a permitir mostrarles fue también motivo de otro concurso que nos invitaron y nos invitaron les contaba durante la comida mis compañeros nos invitaron a participar mientras estábamos trabajando en el museo en el museo Amparo y se cumplirían en ese momento los era la creación de un como aquí dice monumento emblemático a la batalla de Puebla eran los 150 años que se conmemorarían los 150 años de la famosa batalla de Puebla ¿no? y nosotros en un principio dudamos mucho en participar en este proyecto y les decía también a mis compañeros porque nosotros pensábamos que realmente lo que lo que ellos lo que esperaba el gobierno en ese momento esto sí era una invitación pública ¿verdad? lo que fue en ese momento finalmente era una estatua ecuestre ¿verdad? del general del general Zaragoza del general Zaragoza y dijimos pues eso la verdad que en ese momento ni me interesaba estábamos además muy intensamente trabajando en el otro proyecto en Puebla y nos sentíamos muy satisfechos pero tuvimos un poquito de presión por algunos miembros del patronato que se había formado y decidimos participar pero lo que decidimos es que justamente participaríamos en una condición que fuera totalmente lo opuesto a lo que se nos estaba pidiendo o sea las bases digamos del concurso llevaban prácticamente a ser algún tipo de estatua que conmemorara esto nosotros decidimos y así fue como lo presentamos en primer lugar que si algo no necesitaba hacer el gobierno es gastar más dinero en estatuas y que lo que sería muy importante es poder gastar ese dinero en hacer un parque no un lugar de recreación de diversión de cultura que pudiera ser interpretado y usado de otra manera la verdad es que pensábamos que nunca íbamos a ganar este concurso porque como ya estábamos trabajando en el Museo Amparo y todo el mundo sabía que estábamos trabajando en el Museo Amparo pensamos que no querrían que el mismo arquitecto chilango ¿verdad? dos veces ¿no? y al mismo tiempo trabajara en distintos proyectos en esta bella ciudad pero en fin nos presentamos y lo que nosotros habíamos decidido como les decía es que íbamos a proponer una nueva digamos una nueva oportunidad de entender lo que podría ser un parque y lo que podría ser por llamarlo de alguna manera el uso del espacio público esto está en uno de los montes que rodean a la ciudad de Puebla cerca de los fuertes a los que se refería inicialmente Felipe y que tiene además una topografía bastante accidentada ya no es la zona plana de la antigua ciudad de Puebla es una zona bastante accidentada tenía su propia topografía tenía su propia vegetación en una zona bastante arbolada o relativamente arbolada que nosotros evidentemente queríamos no solamente destacar sino celebrar y ver cómo podíamos intercalar dentro de estas lecturas una nueva serie de planos transparentes por llamarlos de alguna forma que pudieran ser activados tanto por las condiciones existentes del sitio como por las condiciones históricas que motivaban o que le daban contenido a este nuevo monumento para que pudiera este parque también ser entendido como un monumento y la superposición de todas estas capas de información es la que nos llevaría de alguna manera a poder activar este nuevo parque entonces aquí se ve un poco la superposición de estas partes que eran una nueva retícula de árboles una nueva retícula de luces una nueva retícula de bancas y un plano que sería que sería una especie de pañuelo que de alguna manera se dejaría caer sobre esta superficie que nos habían dado que era prácticamente un cuadrado de 100% y que sería activado por el propio contenido en una parte programático y en otra parte digamos de interpretación de libre interpretación histórica porque si hay historiadores aquí en la sala no quiero ser criticado desde ese punto de vista pero una libre interpretación histórica de una serie de acontecimientos entonces estudiamos qué había significado esta la invasión francesa la llegada de las tropas francesas a Puebla se habían dado no había sido una sola batalla han sido creo que siete u ocho batallas que habían sucedido en qué lugares se habían dado esas batallas mapeamos las distintas batallas las llevamos a crear un nuevo plano y un nuevo mapa que sería sobrepuesto y que formaría el plano que introduciríamos a esta nueva topografía pero al final lo que era importante es que queríamos hacer un nuevo jardín y un nuevo parque y tenía algo de programa el programa también nos pedía que pudiéramos incorporar una librería una guardería y una cafetería y decidimos que todos estos elementos de alguna manera los esconderíamos por llamarlos de alguna manera por debajo de este nuevo manto pero estos elementos activarían de alguna forma la nueva topografía y así fue como creamos esta digamos esta condición constante aquí todavía los árboles están muy jóvenes y acaban de plantar yo hace mucho que no visito el lugar y me imagino que no creo que hayan crecido los árboles más bien ya saben de haber muerto todos como siempre el mantenimiento el mantenimiento ha sido paupérrimo verdad y ahí si me disculpo pero pues ahí ya no me tocaba verdad pero el caso es que durante algún tiempo por lo menos fue un lugar muy socorrido y muy divertido donde venían niños familias yo alguna vez que fui las gentes venían y se tomaban sus fotos para sus bodas aquí en este en este lugar que lo acabaron llamando la mantarraya precisamente por estas ondulaciones yo me subí a un taxi y le decía me lleva por favor a la mantarraya y sabía perfectamente cómo llegar a dónde a dónde me tenían que llevar y aquí un poco se puede entender un poco más finalmente esta condición la retícula de los nuevos árboles una también una condición geométrica digamos con una serie de lecturas sobre la ubicación de las bancas la ubicación de las lámparas también tenían que ver con alguno de estos otros interpretaciones y unas vistas no sé si aquí tienen alguna foto pero unas vistas extraordinarias finalmente aquí está la mantarraya de la propia ciudad de Puebla entonces había una relación muy íntima con la ciudad de Puebla y por último este es un proyecto que desafortunadamente no llegamos a realizar verdad que trabajamos durante un tiempo y finalmente por razones digamos ajenas a nuestra voluntad se quedó se quedó en el tintero y fue una una oportunidad muy interesante que nos hizo también entender de otra manera a la propia ciudad de Puebla y aquí hablamos Puebla es historia tecnología industria diseño perdón y hay una zona que se llama el Paseo Bravo de Puebla que es una son verdaderamente son cinco de estas manzanas del propio damero unidas en una sola línea y que forman uno de los bordes de la propia ciudad y que podríamos de alguna manera compararlo con nuestra Alameda Central lo que fue la Alameda Central para la ciudad antigua de México y que desafortunadamente fue abandonado y tenía problemas sociales importantes ahora me dicen Alejandra y Sergio que ya está mejor lo cual me da mucho gusto pero como sea nosotros trabajamos mucho uno en reordenar y reentender y reinterpretar este espacio público que pretendíamos de alguna manera se formara en un destino donde pudiera estar todos estos temas un lugar de innovación un lugar de arte un lugar de cultura ya que alrededor del mismo Paseo Bravo ya existen un par de museos el Conservatorio Nacional un acuario me parece o sea ya existen algunos temas que tienen que ver con esta vocación aquí otra vez algunas imágenes de la ubicación propia del Paseo Bravo aquí se ve claramente el Paseo Bravo es esta franja verde larga que se encuentra aquí esta es una foto aérea del propio Paseo Bravo y como en todos estos espacios públicos lo que le ha pasado al Paseo Bravo es que durante los años pues cada autoridad ha decidido dejar una pequeña muestra sin preocuparse mucho por el total entonces hay una estatuita por acá hay una fuente por allá hay un camino por acá hay árboles de todo tipo entonces parte de nuestro trabajo era tomar los mismos elementos revocarlos un poco reentender la estructura del propio parque aquí es muy importante la unión con la avenida Juárez es verdad que es lo que a lo que se refería Sergio como como su avenida principal que era el principio digamos de la ciudad moderna por llamarlo de alguna forma en la ciudad de Puebla y como integrar todo este espacio a la propia ciudad volver a tejer como volver a tejer verdad el Paseo Bravo y también como rescatar algunos de los edificios hay edificios extraordinarios alrededor y poderles dar otro tipo de usos y otro tipo de posibilidades aquí algunos de los primeros esquemas donde tratábamos pues otra vez de reordenar los parterres o de ordenar los distintos espacios reubicar los elementos todos los elementos que ahí estaban las mismas estatuas las mismas fuentes simplemente poder darle una nueva estructura un poco más coherente aquí algunos de los primeros digamos de los planos que presentamos con la nueva condición y también en uno de las cinco manzanas se nos había solicitado diseñar un nuevo edificio de cultura que era un edificio digamos de estos edificios multivalentes de cultura que podía ser usado como auditorio o sea podía albergar las artes escénicas pero también tenía galerías para artes plásticas para talleres para difusión de la cultura etcétera etcétera y que pudiera convertirse en un pequeño centro del cual emanara digamos una reinterpretación de esta importante zona de Puebla desafortunadamente esto ya no ya no iba a construirse aquí es algo que tú me preguntabas Sergio lo del estacionamiento nosotros habíamos propuesto un importante estacionamiento que le hacía mucha falta justamente debajo de donde estaría el nuevo edificio que era donde podíamos hacerlo y lo demás era pues la restauración no del propio del propio este parque aquí los primeros bocetos no digamos del nuevo edificio de cultura que era un edificio que podía ser usado por dentro y por fuera por llamarlo de alguna manera o sea se podría recorrer totalmente por fuera pero también eran como vos como tú las escaleras que me mostraste aquí pero uno era por dentro y uno era por fuera llegaban a distintos lugares pero se usaban simultáneamente y la posibilidad de tener unas ciertas conexiones con los estacionamientos y con otros elementos de servicio esta es digamos la parte de atrás del edificio y algunas imágenes de como este edificio otra vez contemporáneo muy transparente muy ligero lo que nosotros considerábamos muy fácil adaptable a un nuevo contexto podía de alguna manera detonar una nueva oportunidad verdad para el desarrollo de esta zona algunas visas de los edificios aquí creo que es el conservatorio que está en la esquina ¿no? algunas de las visas desde dentro hacia el contexto de la ciudad de Puebla y algunas visas desde fuera hacia hacia el edificio aquí algunas ya del principio de estas dobles elipses que había ¿no? una era una rampa y otra era unas escaleras que se van por dentro y por fuera y que permitía recorrer ¿no? de alguna manera este nuevo edificio que tenía una multitud de usos ¿no? se convertía en auditorios en anfiteatros podía tener conciertos podía tener exposiciones etcétera etcétera les agradezco la atención yo no sé si con esto acabamos o quieres que haya una pequeña seguimos seguimos una discusión yo tengo algunos comentarios si luego me permites no claro no no ahorita termina tu intervención pero seguimos aquí es un conversatorio tenemos comentarios desde ustedes bueno Enrique desde luego que continuamos estimado Enrique tenemos varios comentarios del público que nos está siguiendo en línea además de los participantes que están aquí presentes en la sala en el aula mayor del Colegio Nacional que nos pueden hacer pero primero si gustan algunos comentarios como el que tú has dicho si Sergio en primera instancia como hemos participado gustas complementar tanto los comentarios que ha hecho Alejandra que han sido muy interesantes lo de Enrique yo quisiera nada más comentar que interés fíjense que complejo y completo puede ser el análisis de una ciudad las ciudades son es el artefacto más grande que ha creado la humanidad y a la vez por ser ese artefacto tan grande y complejo que tiene que ver con todos estos factores pues hay muchas formas de verlo hemos visto la riqueza arquitectónica de su parte fundacional que sin duda es extraordinaria lo del casco histórico de Puebla su trazo del damero esta estructura reticular se le conoce damero por el tablero de damas de China por eso se le conoce esta estructura y como bien decía Enrique bueno son perteneces a las ordenanzas sobre todo de Felipe II la aplicaban de una forma mecánica era el trazo original que se tenían que cumplir las ordenanzas para las ciudades coloniales y después y la riqueza de todos los espacios sobre todo religiosos conventuales de los hospitales y las sedes de las futuras universidades y todo lo que está ahí en este espacio maravilloso con sus vacíos con sus vacíos como la propia el centro del Zócalo de Puebla por los vacíos de los patios lo que comentaba Enrique es fundamental estos vacíos de los cuales está lleno no se puede interpretar Puebla sin entrar a esos edificios y encontrar esos grandes vacíos o los atrios o los espacios abiertos entonces ¿cómo puede complementarse con esta visión? Sobremente las obras de Enrique Norton que han estado más en ese centro en la parte histórica porque tanto lo que está en los fuertes de Loreto y Guadalupe en el cerro como en el Museo Amparo a dos cuadras prácticamente a espaldas de la catedral en esa inserción interna como lo del proyecto del Paseo Bravo que realmente poder reincorporar toda esta especie como de Alameda o Boulevard General que se encuentra que es muy poco común en esta parte como de Ensanche Poblano que está en esa zona y lo que ha comentado Alejandra Rubio a nivel de todo el contexto de los ríos esta vocación precisamente la riqueza del agua la importancia del agua para la estructuración de cualquier ciudad y el panorama que nos ha dado Sergio pero dentro de ello quedan ahorita tenemos minutos para que existan intervenciones de los ponentes para que puedan enriquecer más lo que hemos escuchado y después darle el tiempo a las preguntas de las personas que están en línea y a ustedes los presentes adelante Sergio bien pues creo que hemos visto un panorama bastante amplio tanto lo que mostró Alejandra se fue complementando un poquito con lo que expliqué al principio y obviamente ya arrematando con lo que ha hecho Enrique que curiosamente son como tres polos ¿no? la parte de los fuertes luego la parte central con el Museo Amparo y luego termina con el Paseo Bravo que fue como lo mencionamos hace un momento el primer borde de la ciudad faltó por ahí el club de empresarios pero bueno esperemos que en algún momento se pueda mostrar ya como edificio edificio construido a mí lo que me interesaba mostrar y platicarles es un poco el trabajo que han hecho o que hemos hecho como oficinas independientes en un grupo de arquitectos y de colegas que son algunos amigos míos otros ya son de una nueva generación pero me interesaba mostrar ese trabajo y esa arquitectura que al final de cuentas es como el título del ciclo ¿no? arquitecturas de las ciudades de México y cómo estos ejemplos van formando o van configurando la ciudad si bien Puebla como también se mencionó tiene una enorme riqueza por sus ríos desgraciadamente a finales de la década de los 40 principios de los 50 se entuba el río el río San Francisco y le da paso a un boulevard ahora al boulevard 5 de mayo entonces me parece que lo que lo que ha pasado es que a veces hemos entendido que la modernidad no es una infraestructura para para el automóvil en algunas ciudades se está revirtiendo eso en otras ciudades se mantienen los ríos como parte de la estructura urbana de la ciudad pero también como espacio público y como riqueza del mismo paisaje urbano entonces creo que en el caso de Puebla si bien ahora hay una serie de iniciativas y de colectivos que están tratando precisamente de rescatar el río San Francisco desentubarlo volverlo otra vez lo que fue y dejar a un lado si no al 100% del boulevard si probablemente que haya otra serie de soluciones creo que hay dos pueblas como seguramente hay en muchas de las ciudades siempre hay contrastes en todas las ciudades hay contrastes en la ciudad de Puebla también lo que se ha hecho o lo que se hizo en el centro histórico por algo está catalogado como patrimonio cultural de la humanidad las primeras urbanizaciones que ya mostramos con la avenida Juárez y otras colonias que curiosamente han sido o que han dado han surgido de las actividades económicas primero Puebla fue una ciudad que comercializó mucho los granos y semillas y aparecieron los molinos curiosamente después de esos molinos surgen las primeras colonias después llegan las fábricas textiles alrededor o en las riberas de los ríos y va la nueva urbanización va siendo producto de las actividades económicas luego llegan todas las universidades a la ciudad teníamos la Universidad de las Américas la Universidad Autónoma de Puebla la única pública y después la Universidad Popular Autónoma de Puebla la UPAEP esas tres universidades eran las únicas que teníamos ahora tenemos todo un corredor universitario metropolitano llegó el Tecnológico de Monterrey llegó la Universidad Iberoamericana llegó la Nahuac llegó la Universidad del Valle de México todas se empezaron a ubicar en esta nueva urbanización o lo que fue la Reserva Territorial Atlixcayo que pasó a ser ahora pues una nueva urbanización dándole lugar precisamente a una actividad económica que ya mencioné que es la producción inmobiliaria entonces yo creo y sigo argumentando que la producción inmobiliaria tiene un papel importante no sólo como economía sino también como producción de la ciudad como un mecanismo un motor que está produciendo la ciudad ustedes sabrán si está bien o si está mal pero yo creo que es evidente que las desarrolladoras las grandes desarrolladoras inmobiliarias no sólo de interés social sino las pequeñas también que van haciendo pues eso ejemplos de sobre todo de vivienda le están dando o están produciendo la ciudad de una manera que se extiende la ciudad empieza a crecer de manera horizontal y entonces necesitamos una infraestructura de movilidad distinta afortunadamente en muchas ciudades como esta como la Ciudad de México pues las ciclovías el metrobús etcétera están siendo obviamente nuevos sistemas de movilidad en Puebla por ahí fracasó la bicicleta pública entonces creo que hay que empujar mucho el trabajo es muy muy amplio lo que están haciendo en este caso Vale y su oficina desde la academia también me parece que hay que impulsar nuevos modelos de ciudad nuevos modelos de recuperación y de utilización de espacio público sin olvidar que la producción inmobiliaria la podemos incorporar de una manera más más humana en que también produzca ciudades que no deje de desarrollar que no deje de hacer ciudad entre comillas pero que lo haga de una manera más más sensata y más humana Gracias Sergio hay otro factor que no lo hemos comentado pero así como la importancia que tuvo de los granos como bien lo mencionabas y la producción de granos y semillas después la industria textil fundamental en la tradición de Puebla pero la industria automotriz o sea lo que ha sido el asiento de la Volkswagen de Puebla que ha sido y ahora la Audi pero también toda la vocación ya industrial y también la parte de la cerámica de Santa Julia y por todas las arcillas cercanas y a Chachapa y toda la parte del clinker y los productos que la naturaleza también dota para esta producción pero el asentamiento también de la industria automotriz especialmente la Volkswagen fue un parte de aguas también del desarrollo industrial de la ciudad de Puebla Alejandra Gustas Alejandra Rubio un comentario si podemos ser un poco breves te lo agradezco porque el tiempo ya no está el Dios Cronos nos está amenazando Gracias bueno realmente yo de los comentarios que pudimos haber tenido en este tiempo creo que celebro en las ciudades la propuesta la apuesta de un cambio con propuesta por ejemplo el tener intervenciones como Enrique que curiosamente Enrique todo el personaje contemporáneo que es que trae que esté en el centro histórico es opuesto a todo lo que te esperarías en una ciudad donde no apuestan y no proponen y se opone a un cambio en los espacios públicos entonces bueno siempre celebraré la apuesta a un cambio con propuesta en las ciudades y al espacio público y a todo tu activismo y todo lo que haces porque modernidad en el sentido estricto es recuperar un río ese es un pensamiento moderno realmente y actual es recuperar ese vínculo con la naturaleza de una forma totalmente contemporánea esa es la auténtica modernidad en el sentido general además y sigue siendo moderno todas las propuestas que ha hecho Enrique esa es la modernidad este juego entre el pasado entre tejer cómo puedes construir sobre lo construido uno de los últimos premios Pritzker de arquitectura ha sido precisamente la construcción sobre lo construido esta pareja que ganó el premio Pritzker cómo puedes construir sobre lo construido cada vez una de las temáticas más complejas Enrique Norton tenías algunos comentarios yo voy a tratar de ser muy breve y si no me para si no lo platicamos después pero a mí me llamó mucho la atención y no es crítica Sergio que tú pusiste esta diapositiva que decía la ciudad del futuro con un símbolo de interrogación evidentemente con una connotación negativa y yo lo que quisiera decir es que evidentemente Puebla como muchas otras de nuestras ciudades había llegado a un momento que tenía que seguir creciendo que tenía que seguir desarrollándose y que para poder llegar a ser la ciudad industrial que es ahora tenía que cambiar desde el momento y antes todavía que Puebla fue designada por la UNESCO como patrimonio cultural lo cual es una bendición pero también es una gran maldición también es una gran condena porque eso de alguna manera congelaba este bellísimo centro histórico ¿no? que afortunadamente lo tenemos como digo es una bendición pero también es una maldición como lo que nos pasa a nosotros aquí donde estamos precisamente a eso iba como muchas de nuestras ciudades entonces de alguna manera la creación de Angelópolis y todas las demás zonas tiene una muy buena intuición la intuición es que debemos de pensar en un nuevo tipo de ciudad la ciudad moderna la ciudad de la densidad la ciudad de la congestión la ciudad donde sí caben los automóviles o sea la ciudad de muchas cosas no digo que sea lo ideal desafortunadamente se hace como muchas veces con las patas como nos pasa también a nosotros entonces una muy buena intención con muy malas propuestas o sea muy mal planeada muy mal muy mal gestionada por llamarlo de alguna manera y para desgracia también una condición totalmente inacabable o sea empiezan a surgir algunas torres pero nunca llega a lograrse esa condición de densidad o esa condición de ciudad más vertical por llamarlo de alguna manera y acaban habiendo acaba siendo una cosa sin terminar sin cocinar que es evidentemente a lo que todos ustedes y con mucha razón reaccionan pero lo que yo no quisiera es dejar y sobre todo me imagino que aquí hay un público que no es necesariamente un público de arquitectos o de urbanistas yo lo que no quisiera es dejar o terminar con una condición de demonizar de demonizar ni a la ciudad moderna ni de demonizar a la ciudad de la gran densidad ni demonizar a la ciudad de las nuevas condiciones de un mundo de desarrollo industrial posindustrial digital y estoy de acuerdo con lo que tú dices que hay que tratar de inventar nuevos patrones de hacer ciudad que de alguna manera no es la misma que fue la ciudad colonial que tanto hemos destacado y celebrado en esta conferencia que bueno que tenemos esas ciudades coloniales es como nos pasa acá tienes mucha razón el centro histórico tenemos pequeños ciudades inmersas de nuestra gran ciudad Coyoacán San Ángel Tlalpan Azcapuzalgo Azcapuzalgo mismo etcétera 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 pero también es una ciudad que de alguna manera está aprendiendo a hacerse ciudad y que nos falta densidad nos falta muchísima densidad no estarás en desacuerdo no o sea entonces esa ciudad de la densidad de la modernidad esa ciudad que sí tiene que ver para adelante no quisiera que se quedara como una cosa mala o del demonio no yo creo que es muy es muy oportuno el comentario de Enrique Norten en el sentido de que claro todo tiene también sus efectos colaterales que bueno que el centro de Puebla está conservado como patrimonio cultural y está inscrito en la lista de patrimonio mundial por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad pero desde luego también ha generado otro tipo de problemas hay un despoblamiento no hay una habitabilidad no es tan ha habido un despoblamiento y la mayor parte de las personas se han ido a ir si tiene una salida lo que está diciendo Enrique tampoco hay que demonizar como él bien lo menciona la ciudad contemporánea y una serie de beneficios quizás no todas las universidades y los servicios que estábamos hablando ni las oficinas corporativas de estos recintos industriales si se han ido despoblando el problema es cómo podemos rehabilitar estos centros históricos como nos sucede en el centro histórico de la Ciudad de México no se pueden llenar nada más de museos hoteles restaurantes y algunas que otras oficinas de abogados o notarios que es lo que caracteriza muchos de nuestros centros históricos cómo podemos también redensificar y encontrar una mezcla con mucho mejor operación porque también la ciudad moderna en otras latitudes no por posicionar un ejemplo pero hay ciudades norteamericanas que funcionan perfecto en ese nivel porque tienen la infraestructura los equilibrios de espacios públicos los equipamientos y son ciudades realmente que operan como ciudades modernas de una muy buena de muy buena forma y si me permite no vas a llegar a esto perdón ya sé que estamos no no es un diálogo lo que no quisiéramos bueno que yo no quisiera ver que nos pase es que convertir nuestras ciudades y voy a hacer ejemplos que va a parecer una barbaridad convertirnos en ciudades como Venecia o como Roma que son cadáveres que son cadáveres y que ya no permiten de ninguna manera reinventarse o tener una nueva condición de vida para adelante porque están tan restringidos entonces ¿en qué se convierten? se convierten en lugares cuyo única salida es el turismo que viene además con un montón de otros problemas de donde ya no vive nadie ya no hay ninguna institución viva más que las que se dedican al turismo no, son parques temáticos se convierten en parques temáticos de la historia entonces hay que ver realmente es tristísimo lo que pasa en Venecia lo que pasa en el centro de Barcelona toda la parte inferior que se vuelvan inundados de turismas y un turismo de consumo también terrible entonces ¿cómo poder coexistir esto? que exista la universidad que existan los devotos que van al templo que existan los que van a los museos pero que exista el mercado que exista el que habita ahí que existan los estudiantes los de personas de la tercera edad y esto es algo que está afectando no solo a Puebla está afectando a todas las ciudades históricas de México pasa en el puerto de Veracruz pasa en el centro de Querétaro pasa si me explico no es ajeno entonces hay que tener esos balances quizá todavía como sociedad y como autoridades no se ha encontrado un equilibrio y son las amenazas el desafío al cual se encuentran muchas ciudades con todas sus ventajas y la mala planeación que ha llevado a lo que bien mencionaba Sergio a crear no solamente las torres sino esos grandes fraccionamientos de Angelópolis que eso sí es un horror terrible enclaves son enclaves medievales totalmente es la amurallados la negación de la convivencia con los demás el aislarse son enclaves como si fueran en el medio bueno tenemos varias preguntas del público en línea después pasamos a los presentes si gustan Tony Tazo hace dos preguntas la ciudad de Puebla es una de las ciudades mejor trazadas del mundo les pido respuestas rápidas no tengo entendido pregunta la segunda pregunta de Tony Tazo es tengo entendido que las torres de la catedral de Puebla son o fueron las más altas de América Latina es así Alejandra sí rápida sí tienen 70 tienen 70 metros de altura las torres de catedral son por lo menos del país si son las más altas como templo este católico como una catedral sí son altísimas tienen una presencia enorme ya lo veíamos con las imágenes que presentó Enrique Norten Alejandro Ochoa Vega dice hola a la mesa él quisiera nada más hacer una precisión que no existe el estilo colonial como tal lo colonial es un periodo histórico que abordó una serie de arquitecturas tiene toda la razón por la presión Alejandro y muchos saludos Alejandro Ochoa Fabricio Lázaro excelente iniciativa de la arquitecta Alejandra Rubio el micro urbanismo es la estrategia para recuperar ciudades y crear identidad Dania Mogallón Mogallán ¿podrían comentar los problemas que presenta Puebla por el crecimiento urbano y qué oportunidades hay para mejorar? Es parte de lo que hemos estado comentando por si quisieran agregar algún punto específico Bueno creo que sí hay una planeación por parte de las autoridades que son las que se encargan de eso de planear de decir la ciudad va a crecer hacia acá va a crecer hacia acá por las razones que sean como decía Enrique es necesario el crecimiento sí lo que creo que falta es una atención muy específica en saber cómo crecemos y específicamente creo que lo que falta es el diseño de esa parte de la ciudad nueva ¿cómo vamos a crecer? bajo un diseño urbano pues mejor pensado insisto si hay planeación lo que creo que falta es el diseño urbano específico donde se pueda integrar mejores realidades calles mejores diseñadas no nada más pensar en la calle sino cómo diseñamos la calle el espacio público también cómo se diseña Gracias Susi Castel hace un comentario dice que qué gran arquitecta es la arquitecta Alejandra Rubio con visión ecológica y humanista y respeto y admiración total tienes tus admiradoras mi estimado Marcela Elizalde comenta ¿se tiene conocimiento de que la arquitectura de civilizaciones prehispánicas establecidas en la zona de Puebla se haya reocupado para seguir poblando este territorio algo así como una arquitectura reciclable ¿hay alguna referencia de esa naturaleza? No, que yo sepa no No, tampoco No, verdad Bueno y si no lo van a investigar nuestros amigos pueblanos María Luisa Barrón Puebla ha sido proveedora gracias a sus fértiles tierras de abundante producción agropecuaria ¿esa riqueza no está en riesgo con el crecimiento desbordado urbano? Claro Alejandra Rubio No, si toda sí, claro tenemos falta de hecho en Puebla ya no hay zona de agricultura la zona de agricultura ya está en todos los municipios aledaños Por eso la importancia de la ciudad densa Sí claro es la única manera de no tener que ir al campo y para proteger el suelo de conservación y el suelo agrícola porque la conurbación con Cholula pues ya es evidente y más adelante con Atlisco ha habido una serie de crecimientos ahí una expansión como las fotos que ustedes nos marcaban tenemos saludos saludos de la ciudad de México de la alcaldía de Coyoacán de Azcapotzalco de Tláhuac de Iztapalapa saludos desde Oaxaca el maestro Alfonso Jiménez historiador independiente saludos desde Tepeaca Puebla saludos de la hermosa ciudad de Puebla desde Chalchicomula Puebla había hasta una canción de Chalchicomula saludos de Dolores Hidalgo la cuna de la independencia nacional saludos de Tlaxcala San Luis Potosí Ciudad de Zahualcóyos del Estado de México desde La Paz Baja California desde Irapuato, Guanajuato también del sitio web México Cultural de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla de la UPAEP de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca de la UNIVA de León, Guanajuato de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Universidad Autónoma de Baja California Sur de la Maestría en Historia del Arte de la UNAM en la Ibero de la Ibero de Puebla de la UAMAS Capozalco Juan David saludos desde Argentina desde Buenos Aires Argentina nos manda saludos Annalilia Cepeda dice que ha sido una delicia la conferencia nos felicita Annalilia Cepeda muchos saludos Annalilia y María del Pilar Leal Fernández una conocedora profunda de Puebla dice que es excelente la conferencia no sé si alguien del público guste tenemos cinco minutos guste hacer alguna pregunta un comentario adelante Hace años en uno de los congresos sobre centros históricos escuché sobre la bueno hace años en uno de los congresos sobre revitalización de centros arqueológicos revitalización de centros históricos perdón mencionaron sobre arquitectura mozárabe entonces yo me quedé con esa duda en Puebla una cosa colonial y otra si pueden explicar algo mozárabe Sergio Gallardo bueno si hay ejemplos de perdón si hay ejemplos de arquitectura con esta influencia árabe en la ciudad tenemos una comunidad bastante grande no sólo española también árabe libanesa cada uno yo creo que fue trayendo su propia arquitectura su propia influencia inclusive hay una en la colonia San Francisco hay una casa que se llama que le dicen mejor dicho la alhambra porque es una producción pues tal como una como una alhambra no entonces no sé si a eso te refieras no yo yo creo que hay ejemplos de estilos por llamarlo o de periodos históricos en el centro histórico de Puebla y en la mayoría de las ciudades mexicanas con estos tipos de ejemplos de diferentes estilos dependiendo de esas influencias que cada ciudad haya tenido adelante alguna otra comentario pregunta de los asistentes si no hay a ver adelante sirve se puede retirar buenas noches quería preguntar por qué en Puebla falló todo esto de la estructura de la ciclovía es algo que tengo mucha duda Alejandra Rubio pues son temas muy políticos al final en muchos casos en otros no falló en otros sigue estructurándose entonces depende de las zonas depende de las zonas del momento de qué tanto ruido le des y de qué tanto también pues nosotros como ciudadanos nos apropiemos del espacio al final cada lucha y cada espacio que vamos ganando pues es una revolución y una guerra que vamos logrando en el espacio entonces yo no la daría tirado y tampoco perdido más bien son sólo pequeñas batallas que a veces pierdes pero por otros lugares ganas reaparecerá un proyecto de ciclovías adelante aquí la chica que está aquí adelante sí acerca del museo Amparo este cómo es construir bajo un edificio o sea sin poner en peligro su integridad por lo de la cimentación y todo esto bueno siempre qué decir es difícil y hay que hacerlo con mucho cuidado ¿no? entonces hay que ir pedacito por pedacito ir apuntalando ir recibiendo ¿verdad? y para estar seguro mantener una estabilidad del del propio edificio y que no vaya a sufrir nada entonces hay que ir pedacito por pedacito otra vez rellenando y sustituyendo en este caso tierra por vacío o por otros pesos o sea hay una condición no quiero entrar en una cátedra de estructuras que además no es mi tema no sé mucho pero todos sabemos que una manera de de cimentar un edificio es una forma que se llama por sustitución donde se sustituye el peso de la tierra por peso de edificio entonces aquí una parte era eso o sea todo era pura tierra y ningún lugar es agua que se tenía que acabar sustituyendo por peso de edificio entonces el mismo peso del nuevo edificio de alguna manera nos permitía ir creando ciertos sótanos de donde sacábamos la tierra pero eso había que hacerlo con muchísimo cuidado no sé si esto conteste y quisiera decir otra cosa sobre otra pregunta anterior claro perdón eso de las ciclovías es una tontería perdón ¿por qué? porque en todas las ciudades donde verdaderamente la cultura y la comunidad ha entendido que es un buen una muy buena manera de transportarse en bicicleta no se necesitan ciclovías todo todo se convierte en un lugar para las bicicletas para las bicicletas motorizadas entonces esta historia de querer de querer forzar ciertos caminos para que solamente por ahí circulen las bicicletas gran parte es por eso que no funciona en nuestra propia ciudad seguramente todos ustedes han ido los domingos a caminar por reforma y todo se convierte en un gran espacio de bicicletas y de carritos y de cosas motorizadas yo creo que poco a poco es una cuestión de cultura donde en nuestras ciudades cada vez vamos a ir recibiendo mejor estos nuevos medios de transporte y no vamos a tener que tener ciertos lugares especiales para ir a pasear en bicicleta bueno en la defensa por ejemplo en el centro histórico era lo que decíamos en el centro histórico no necesitábamos ciclovía más bien respetemos la zona 30 que ya está puesta como zona 30 entonces sí coincido salvo con el transporte público ahí sí todavía todavía no podemos mezclar ciclistas con transporte público sí lo importante es inundar yo les voy a poner un ejemplo cuando se pusieron aquí la bicicleta pública en la ciudad de México lo que se apostó había un proyecto que era hacer ciclovías como bien dice Enrique y otros que apostamos por decir no hay que inundar de bicicletas y ponerlas en la visibilidad y ustedes lo que vieron en los camellones de reforma que se empezaron a ver muchísimas bicicletas y que la gente anduviera en las zonas 30 que se llaman 30 es que son 20 30 kilómetros por hora que es lo que puede circular en estas zonas y que ya el ciclista fuera utilizándolas entonces más bien fue primero inundar de bicicletas y ya que el ciclista fuera recorriendo sus partes entonces podía entrar a la colonia Cuauhtémoc a la Roma a la Condesa a la Escandón ahora se ha extendido hasta la del Valle en fin pero lo que tienes que inundar de bicicletas Amsterdam no tiene ciclovías o sea ni Copenhague o sea así se lo explicó entonces están las bicicletas todas las ciudades y si tienes una velocidad de 20 o 30 kilómetros por hora el riesgo realmente de ser atropellado y el mayor respeto hacia el ciclista es mayor porque el ciclista es el que va teniendo más habilidad para ir sorteando los obstáculos de los vehículos es todo un tema es todo un tema pero es más importante inundar de bicicletas y en una zona plana como el centro de la Ciudad de México o toda la parte central de la ciudad pues es muy susceptible de poderse mover de esa forma bueno los temas sobre las ciudades son inacabables siempre podemos llevar horas y horas y horas yo les quiero agradecer muchísimo la participación esta tarde esta noche aquí en el Colegio Nacional a Sergio Gallardo que venían desde Puebla para participar con nosotros Alejandra Rubio por sus excelentes participaciones y Enrique Norten que ha venido desde la colonia condesa pero un conocedor profundo de Puebla y que ha hecho aportaciones significativas muchas gracias a todos los participantes lo esperamos la siguiente sesión va a ser sobre Oaxaca dentro de este ciclo sobre la ciudad de Oaxaca que es otro fenómeno con una complejidad de otra naturaleza pero también con semejanzas por centro histórico el 5 de octubre lo esperamos aquí muchas gracias a los participantes que tengan muy buena tarde nos tomamos la foto y